Buenas tardes y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro repaso semanal por la actualidad más cercana en este fin de semana del 30 de julio y 31 de julio, final de mes y fiesta de la longaniza como siempre les acercaremos para empezar el programa completo de esta fiesta de la longaniza en su 31ª edición que regresa con normalidad tras la pandemia y que les contaremos en profundidad en nuestro próximo informativo. Como les digo empezaremos con esa fiesta de la longaniza antes de irnos a las viviendas de los camineros donde se recibió esta semana la visita del consejero de vertebración territorial y vivienda del gobierno de Aragón, José Luis Soro, para anunciar la licitación de la obra de las primeras nueve viviendas que serán acondicionadas para alquiler social. Del total de 22 disponibles, como les digo estas nueve serán acondicionadas el próximo año para destinarse alquiler social en Graus. Veremos esta visita del consejero antes de hablarles de la primera feria de oficios perdidos desarrollada el pasado domingo en la plaza mayor de Graus con muy buena respuesta. Se contó con una docena de artesanos, buena parte de ellos de la propia capital ribagorzana. Hubo cesteros, hubo ceramistas, albarqueros, artesanos de la adoba, del vidrio, entre otros como veremos. Hablaremos a continuación del pleno de la comarca de la ribagorza donde se pidió una revisión de la normativa forestal ante los incendios que se están registrando en el territorio y también se incidió en recuperar los servicios sanitarios en la comarca de la ribagorza. Algunos de ellos interrumpidos este verano por falta de profesionales sanitarios. Veremos ese pleno antes de hablar del mapa de transportes del Gobierno de España que deja fuera de las concesiones de autobuses de línea a 19 municipios ribagorzanos. Nos lo contará Joaquín Palacín, desde Chuntaragonesista, que ha denunciado esta situación en los últimos días en Benavarre. Hablaremos por otra parte del convenio que han renovado la comarca de la ribagorza y la Cámara de Comercio de Huesca, un convenio anual que permite acercar los servicios de la Cámara de Comercio a los empresarios y autónomos ribagorzanos con ayudas para poder, como les digo, acercar esos servicios de la Cámara al territorio. Estos serán los contenidos de esta primera sección en este informativo del 30 de julio antes de pasar a la cultura y la sociedad. Un bloque que arrancará con la Academia Musical de Verano de Graus, una academia que se consolida en esta 25ª edición y de la cual les ofreceremos unos fragmentos del concierto de clausura del curso de violín que alcanzaba sus 20 años en la capital ribagorzana. Hablaremos también de la presentación del libro Basílica de Santa María, la Virgen de la Peña de Graus, guía para viajeros y peregrinos, de Antonio Valdejou, que se presentará el próximo viernes 5 en la Casa de la Cultura. Hablaremos también del Festival de la Ribagorza Clásicos en la Frontera, que regresa al municipio de Graus a Joseu el próximo fin de semana. Como siempre, les acercaremos el cine que se proyectará en la Sala Salamero este domingo 31 y el martes 2 de agosto. En el capítulo deportivo veremos el reconocimiento de la comarca a los jóvenes deportistas becados por la institución en una muestra de apoyo a su labor, entre ellos a Juan Díaz, el deportista grausino, y también tendremos a Carlos Bravo, que nos llevará de excursión, al Ibón de Toro y a los Ibones de Villamuerta en el Valle de Benaz, que como cierre, como les anunciaba al principio, tendremos ese pleno de la comarca de la Ribagorza, el Consejo Comarcal del pasado jueves. Como siempre, muchos asuntos en este programa correspondiente al 30 de julio de 2022, fin de semana de la fiesta de la Longaniza, así que comenzamos ya. Declarada fiesta de interés turístico de Aragón desde 2013, la fiesta de la Longaniza de Graus ha regresado este año con normalidad y nuevos alicientes superada la pandemia. La Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, Eventín, Melsa y Maella, en colaboración con el Ayuntamiento grausino, impulsan esta cita que tiene este sábado, día 30 de julio, su momento más intenso. Será con la elaboración, asado y degustación gratuita de la parrilla de Longaniza más grande del mundo desde 1997. Y el endógrafo y director de cine, Eugenio Monesma, será como tastador el encargado de dar el visto bueno al embutido para confirmar su correcta cocción antes de esta degustación multitudinaria. La previsión de lluvia no preocupaba a la organización, que en cualquier caso apuntaba que disponía de un toldo ajustable a la parrilla que, aunque no se ha tenido que utilizar en 30 años, ahí está, por si acaso es necesario en esta 31ª edición. Así lo comentaron en la inauguración, que tenía lugar el viernes por la noche, cuando arrancaba el programa con la primera jornada del Longaniza Fest. Fueron las primeras tapas con Longaniza y la actuación de los cracks del 29 antes del programa del sábado con el mercado artesano, con 35 puestos en las calles Fermín, Muri Mayor, dejando libre este año la plaza mayor. Y esa elaboración a partir de las 17.30 horas, con la degustación a las 9 antes de la segunda jornada del Longaniza Fest, prevista a partir de las 21 horas en el centro recreativo nuevamente. Como les digo, les daremos cumplida información de todo lo que debe de sí esta 31ª fiesta de la Longaniza de Graus en nuestro próximo informativo. El Gobierno de Aragón ha licitado este jueves por 1.250.000 euros la rehabilitación de nueve de las 22 viviendas del Parque de Maquinaria de los Camineros de Graus, que se van a adecuar para alquiler social. Coincidiendo con el inicio de la licitación, cuyo plazo está abierto hasta el 19 de septiembre, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, visitó estas viviendas y detalló que para esta primera fase se cuenta con fondos europeos de rehabilitación energética, que suponen 575.000 euros del total, mientras que el resto, 675.000, provienen del Departamento de Vivienda, con cargo al presupuesto del próximo ejercicio. Así lo explicó el propio Soro durante su visita a Graus, dando cuenta de esta actuación en las viviendas de los Camineros, que agradeció en nombre de la Corporación Municipal de Alcaldesa Gema de Torz. Los escuchamos. El parque de maquinaria de Graus está compuesto por 40 viviendas, 40 viviendas pareadas, unifamiliares, que tienen en torno a 50 años, que no tienen aislamiento térmico, que no tienen instalaciones adecuadas de calefacción, son muy obsoletas, calefacción eléctrica, que tienen los problemas razonables por la cantidad de años que tienen. Y vamos a impulsar desde el Gobierno de Aragona, en colaboración con el Ayuntamiento de Graus, es un proyecto que vamos a impulsar conjuntamente, la rehabilitación de una parte de estas viviendas para incrementar el parque público de vivienda. Vamos a rehabilitar una parte, como digo, para destinarlas a la alquilidad asequible, para permitir que en Graus la gente pueda ejercer el derecho a alquilar una vivienda con precio inferior al precio medio de mercado. Como digo, son 40 viviendas, solo hay 22 que no estén ocupadas, porque en el resto sí que viven personas vinculadas a la Dirección General de Carreteras. Disponemos, como digo, de 22 viviendas y el objetivo es rehabilitarlas, en primer lugar, para conseguir mayor eficiencia energética, en segundo lugar, para hacerlas más habitables, pero también para hacerlas más accesibles. Vamos a empezar con la primera fase de nueve viviendas. Hoy mismo hemos licitado ya las obras, ya en el mes de marzo-abril licitamos la redacción del proyecto básico y ejecución de las 22 viviendas, pero ahora hoy mismo hemos licitado la ejecución de las obras de rehabilitación energética de nueve de estas viviendas. Lo que vamos a hacer es actuar en la envolvente, actuar en las instalaciones, vamos a conseguir que unas viviendas que ahora mismo tienen la clasificación energética peor, la G, pasen a la A, la mejor. Vamos a conseguir una reducción del consumo energético de energía primaria no renovable superior al 94%, es decir, vamos a conseguir, va a tener que estas viviendas sean viviendas de consumo energético casi nulo. Eso es muy bueno para quienes vivan en ellas porque el coste que van a tener que pagar por estar de forma confortable en sus casas va a ser pequeñísimo, pero también es un beneficio colectivo porque efectos de la sostenibilidad y la rendición ecológica es, como digo, también una actuación que favorece al conjunto de la ciudadanía y al planeta. Esta primera inversión de estas nueve viviendas hemos licitado por 1.250.000 euros. El total de la actuación de las 22 rondará a los 3 millones. Como digo, esta primera fase, 1.250.000 que cofinanciamos con fondos europeos, con fondos del programa de rehabilitación energética de edificios existentes, de municipios de reto demográfico. Ya sabéis que para el Gobierno central el reto demográfico son municipios de menos de 5.000 habitantes. Pero bueno, como digo, un programa que gestiona el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón y va a estar cofinanciado, como digo, una parte, 575.000 euros. Se van a cofinanciar con fondos europeos y el resto, los restantes 675.000 euros los vamos a financiar desde el Departamento de Vivienda con cargo al presupuesto del año que viene. Hoy empezamos la licitación, ahora plazo de presentación de ofertas por las empresas interesadas en realizar la ejecución de la rehabilitación hasta el 19 de septiembre. La idea es poder hacer todos los trámites administrativos de licitación y adjudicación en lo que queda de año para que las obras puedan empezar el año que viene con una duración de ocho meses. Por lo tanto, es absolutamente razonable pensar que a lo largo del 2023 habremos acabado esta primera fase de nueve viviendas. Nos seguirán quedando 13 y la idea es, como digo, colaborar con el Ayuntamiento. Hemos empezado a hablar ya de preparar un instrumento de colaboración, un convenio, un protocolo para actuar conjuntamente. Insisto que este es un proyecto común, no solo desde el punto de vista de la financiación. De momento, como digo, financiamos desde el Gobierno y fondos europeos, desde el Ayuntamiento, si es posible, se podría también apoyar en la financiación. Pero más allá de la financiación, este es un proyecto común de dos administraciones que compartimos que es absolutamente prioritario ejercer, hacer todo lo posible para que se pueda ejercer el derecho banalmente asequible. Y entendemos que esta puede ser una alternativa perfecta para Graus y en eso estamos, en seguir dando pasos juntos. ¿Por qué? ¿Quién podría acceder a estas viviendas? O sea, ¿qué requisitos se tendría que cumplir para poder acceder a estas medidas viviendas? Todos habrá que decirlo todavía. Evidentemente, lo que vamos a establecer, y es algo que hablaremos también con el Ayuntamiento, habrá que acertar en el segmento de población al que nos dirigimos. Hay una cuestión que no he dicho, que era importante, dos de las viviendas van a ser realmente accesibles para personas de movilidad reducida. Por lo tanto, es evidente que una parte importante de la vivienda está llamada a dar una alternativa a la gente joven, creo que es algo evidente, pero también a la gente mayor o con algún tipo de discapacidad, pero como digo, es algo que a lo largo del año que viene hablaremos con el Ayuntamiento hacia dónde orientamos los posibles beneficiarios, los posibles inquilinos de las viviendas, tanto en términos de ingresos también, porque evidentemente se trata de que hay unos ingresos máximos, porque tenemos que hacer que sea lo más social posible la actuación. Todo eso, como digo, lo decidiremos a lo largo del año que viene y tomaremos la decisión. ¿En el Ayuntamiento? Sí, sí. ¿Está bien ahí? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues supongo que necesidad de vivienda social aquí también. Bueno, en realidad la vivienda es muy necesaria. Tenemos no solo demanda de vivienda social, sino hay una demanda importante de vivienda, con lo cual pues estamos muy contentos y muy agradecidos por la visita de José Luis Solón, el consejero aquí a Graos y sobre todo por la noticia que nos ha venido a contar, porque desde el Ayuntamiento de Graos desde hace bastantes años se venía demandando que se desafectaran estas viviendas del servicio de carreteras y que se les pudiera dar algún uso, porque como se puede ver, las viviendas están en un sitio ideal y era una pena el deterioro que iban sufriendo poco a poco al no estar habitadas. Con lo cual, pues como decía, muy agradecidos de que por fin se pueda rehabilitar y ser una realidad esa demanda que se venía haciendo desde el Ayuntamiento. Disponibilidad de colaborar toda, ¿no? Económicamente, si es posible, y si no, en esa gestión. Bueno, como ya ha comentado el consejero, estamos en negociaciones, estamos en conversaciones de ver cómo se puede colaborar, si no es económicamente, pues con otro tipo de gestión para continuar con la rehabilitación de las 13 viviendas restantes y poder poner en el mercado del alquiler todas estas viviendas que, como ya comentaba al principio, hay una fuerte demanda que no se puede atender en estos momentos. Gracias. Gracias. El público respondió pese al calor ante la primera feria de oficios perdidos de Graus organizada por la Asociación de Empresarios de Riva Gorza en colaboración con el Ayuntamiento de Graus. Finalmente, fueron una docena los artesanos congregados en la Plaza Mayor Grausina para disfrutar de este certamen que recuperó oficios perdidos que pudieron disfrutarse in situ. Los artesanos procedentes de Riva Gorza y Sobrarbe principalmente ofrecieron demostraciones y en algunos casos pusieron a la venta sus productos. Vicente Colomina de Calzados Mur, uno de los últimos albarqueros de Aragón, fue como miembro de la Asociación de Empresarios de Riva Gorza, uno de los impulsores de esta cita que contó con artesanos locales y la colaboración de los caiteros de Graus. ¡Gracias! 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 La ceramista Marta Danés, afincada en el Valle de Lisávena, llevó a la Feria de los Oficios en esta primera edición su torno para mostrar cómo lo utiliza y realizó varias demostraciones. Hizo lo propio Antonio Plana, artesano de las adobas, una afición que compagina con su trabajo y que llamó mucho la atención en esta feria del domingo. ¡Gracias! 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 aprobada en el Pleno Rivagorzano. Pues digo, primero, insistir en la necesidad de que la ganadería extensiva sea reconocida como elemento clave en la prevención de incendios forestales y, por tanto, se cree un contrato territorial de explotación mediante el cual los titulares de estas explotaciones que deseen adherirse reciban una renta fija como compensación por la prestación de servicios medioambientales. Y, segundo, instar al Gobierno de Aragón a una revisión urgente de las actuales políticas forestales que, en vez de facilitar la gestión de estos territorios, condicionan sus usos e impiden actuaciones esenciales en la lucha contra el fuego. De forma también institucional, los consejeros rivagorzanos instaron a la apertura del 100% de los puntos de atención primaria y consultorios cerrados en Rivagorza y a articular medidas para ampliar las plazas de estudiantes de nuevo ingreso en medicina ante la falta de profesionales para cubrir las vacantes. Esta moción conjunta se aprobó tras un intenso debate y después de desestimar la propuesta de resolución presentada por el Partido Popular, en la que se pedía, además de la recuperación de los servicios sanitarios en la zona, la reprobación de la consejera de Sanidad. Podrán ver íntegramente el pleno al final del informativo. De momento continuamos con este resumen sobre ese consejo comarcal en el que también cabe resaltar la aprobación del segundo Plan Comarcal de Prevención de Adicciones presentado por el Área de Acción Social. En materia económica se dio cuenta del periodo medio de pago del trimestre de 44,5 días. Se aprobaron dos bajas de derechos y dos expedientes en modificación presupuestaria de 63.250 euros y de 298.978 euros, así como la cuenta general de la entidad del 2021. En el capítulo de informes de presidencia, Marcelo Iglesias saludió a distintas actuaciones llevadas a cabo en los últimos tiempos, como vemos a continuación. El siguiente punto serían los informes de presidencia, que sí que me gustaría informar al consejo de varias cuestiones del trabajo de la propia comarca, de la propia administración. Informaros de que ya tenemos el vehículo, el tercer vehículo de transporte social, lo que nos va a permitir. Sabéis que hasta ahora estábamos trabajando con dos vehículos y un vehículo de reserva y en estos momentos podemos tener tres vehículos más un vehículo de reserva, lo cual nos permite ampliar un poco el transporte social, que sabéis que el transporte social adaptado es uno de los servicios que estamos dando para personas mayores y personas dependientes, que nos está funcionando muy bien. Por más o menos, que se han iniciado con normalidad después de los dos años de pandemia, las actividades de verano del servicio comarcal de Puerto Rico, que también con mucho éxito, que ya había muchas ganas de poder volver a hacer esas actividades sin ningún tipo de restricciones. Que se ha puesto en marcha también en las últimas semanas la segunda edición de la red de hogares sostenibles, que sabéis que empezamos con 50 familias y nuestro objetivo ahora es aumentar esa red, si no me equivoco, ha gastado unas 300 o 400 familias durante este año. Deciros también que la experiencia del proyecto de Naciones Unidas Juega Vive, que tenía como objeto apartar a las personas jóvenes de los consumos de drogas y también de la violencia, ha sido una experiencia muy buena. Nos la han valorado como la mejor de las experiencias que ha habido en Aragón. Hubo una sesión de retorno el otro día en Zaragoza y la verdad es que, bueno, pues tanto felicitar a las monitoras porque yo creo que han hecho ya las trabajadoras y a las técnicos de nuestros servicios porque han hecho un trabajo excelente y yo creo que es un proyecto que podríamos intentar valorar, a ver si el Gobierno de Aragón también lo considera, de continuar replicando. La verdad es que yo creo que ha tenido una cosa muy positiva y sobre todo que ha sido el juntar en una actividad durante varias semanas, durante el periodo invernal, no solo en verano, a personas y a chavales jóvenes de las diferentes zonas de la comarca, de la zona de Benavarre, de la zona del Valle Benasque, de la zona de aquí de Graus. Yo creo que eso también es muy, muy positivo para hacer comarca, aparte de todo el componente educativo que tiene el proyecto. Deciros también que las charlas Huellas en Piedra, las charlas de promoción de la cultura ribagorzana también han funcionado bastante bien y que en otoño haremos otra edición, también por diferentes localidades de nuestra comarca, que se ha celebrado también el tradicional encuentro de informadores, que se ha iniciado en varias localidades, en muchas localidades, dependiendo también de las encuestas que los municipios habían enviado y las personas con necesidades de conciliación habían enviado a la comarca. Se ha iniciado una parte del proyecto del plan Corresponsables, que en esta ocasión ha consistido en escuelas de verano por diferentes núcleos de nuestra comarca, a través de la financiación del ministerio y que el otro día, junto con la Cámara de Comercio, hicimos la valoración del proyecto que tenemos de asesoría a las empresas, tanto a los emprendedores que quieren montar una empresa, como a aquellos otros que quieren ampliar sus empresas o internacionalizarse o digitalizarse. Y la verdad es que estamos bastante contentos, los de Cámara de Comercio también, han sido bastantes las consultas que han solventado, se ha ayudado a implantar nuevas empresas y nuevos autónomos, y entonces, pues bueno, decidimos de alguna manera continuar y volver a hacer ese convenio con la Cámara de Comercio. Y para terminar, pues también me gustaría, sabéis que, bueno, este es el primer consejo de los 20 años, esta comarca ya es mayor de edad, a partir de… Bueno, mayor de edad lo era hace un par de años, ¿no?, pero esta comarca ya es… Este consejo comarcal ya ha cumplido 20 años y yo creo, bueno, pues que esos 20 años ya son un momento interesante, ¿no?, para mirar con perspectiva cómo eran los servicios en esta zona, en este territorio, en Ribagorza, y cómo son ahora, ¿no? Yo creo que hay que hacer un balance muy positivo, eso tiene que ver con todas las personas que han pasado y que están hoy en el consejo comarcal, pero también con todas las personas y, sobre todo, con todas aquellas personas trabajadoras que han trabajado y que trabajan en la comarca, que han sacado adelante toda esta implantación de servicios que, cuando uno lo ve en perspectiva, es muy grande y, sobre todo, si uno lo mira ya con la perspectiva de los años 80, yo creo que es prácticamente, pues bueno, inimaginable, ¿no?, el nivel de servicios que tenemos hoy al nivel de servicios que había en los años 80, pero esto no quiere decir que seguro que hay cosas por mejorar, no cabe ninguna duda, que hay cosas por hacer y yo creo que 20 años también son una fecha buena, pues para pensar y para reivindicar lo que lo que puede venir hacia adelante, ¿no? Y yo estoy convencido de que las comarcas han sido una buena experiencia, que ya están consolidadas y que de ahora en adelante, hasta ahora hemos estado de alguna forma poniendo en marcha todos esos servicios, consolidando esos servicios y yo creo que ahora ya toca darle una vuelta de tuerca más a la descentralización de la comunidad autónoma, no pararse en las capitales de comunidad autónoma, darle una vuelta más, descentralizar algunos servicios más de la comunidad autónoma y, sobre todo, financiar correctamente no solo esos servicios, esas competencias que yo creo que deberían ir llegando más, sino las que ya tenemos ahora. Yo creo que cuando hicimos el pleno de presupuestos todos lo vimos muy claro, ¿no? En este momento tenemos una financiación para esos servicios de la comunidad autónoma que es igual prácticamente, incluso un poco menor que hace diez años y tenemos unos costes sobre esos mismos servicios que son un 25 o un 30% mayores, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que ha llegado el momento y así lo reivindicamos también desde aquí, ¿no? De esa mejora, de hablar también de la financiación comarcal. De todas formas, pues bueno, yo simplemente, pues eso, quería poner un poco en valor todo el trabajo que se ha hecho durante estos 20 años. En el capítulo de ruegos y preguntas, el grupo del PP preguntó por la frecuencia en la recogida de residuos, mientras que desde Podemos se interesaron por el déficit de pediatras y matronas en la comarca y el mapa de transportes de viajeros por carretera. Como les decía, íntegramente este pleno al final del informativo de hoy. El presidente de Chuntaragón Exista y portavoz en Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, se reunió esta semana en Benavarre con los responsables de Echa en el territorio para conocer las consecuencias que tendrá el nuevo mapa concesional estatal de servicios regulares de autobuses que dejará sin ese servicio de autobús a 134.502 aragoneses de 151 municipios. Así lo detallaba Palacín durante su visita a Graus y, en concreto, hablaba en Riva Gorza de que son 19 las localidades afectadas. Haren, Benavarre, Benasque, Castejón de Sos, Campo, Estopiñán del Castillo, Foradada, Graus, Montanui, Perarrúa, Ponte de Montañana, Saún, Santa Liestra, Seira, Sopeira, Tolva, Vía Camlítera y Villanova. Le escuchamos. Os cuéntanos un poco cómo afecta esta... El Gobierno de España, en su mapa concesional, ha tomado la decisión de quitar paradas de servicio en varias localidades de esta comarca. En total, en Aragón, son 151 localidades que van a perder esa parada. En el Alto Aragón, son 47. Las comarcas más afectadas van a ser Riva Gorza y Litera. Desde Chuta Aragonesista le exigimos al Gobierno de España que recupere estas paradas. El transporte por autobús es fundamental para conectar todos estos pueblos con la capital, con la comunidad vecina. Muchos de estos pueblos dependen de Lleida para ir al médico y esta línea lo que hace es que puedan acercarse a coger autobús para ir, por ejemplo, al médico. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es contraponer el modelo del Gobierno de Aragón con el Gobierno de España. Mientras el Gobierno de España, en su mapa concesional, está quitando servicios a los altoaragoneses, en este caso a los ribagorzanos y ribagorzanas, el Gobierno de Aragón, en su mapa concesional, lo que ha hecho es aumentar el número de servicios, el número de paradas y el hacer que los pueblos que tienen más de 10 habitantes puedan tener transporte público, en este caso por autobús o por carretera. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande. El Gobierno de Aragón se cree la vertebración del territorio, se cree la vida en nuestros pueblos, mientras el Gobierno de España lo que está haciendo es poner una espada de amóquiles más al desarrollo y al futuro del territorio, en este caso del altoaragón y de la comarca de la ribagorza. La comarca de la ribagorza y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca, han renovado para un año más el acuerdo de colaboración que fomenta el asesoramiento, consultoría y formación a instituciones, autónomos y empresas ante los retos de progreso del territorio. La asistencia al emprendimiento y el proceso de digitalización e internalización han centrado las 150 consultas recibidas durante estos primeros 12 meses de convenios, según detallaron en la renovación del acuerdo suscrita en la sede comarcal, en Casa Heredia. El estímulo al emprendimiento ha sido el principal frente del que se han beneficiado los ribagorzanos. Gracias a este servicio se han registrado más de 50 acciones relacionadas con la creación y consolidación de nuevas oportunidades de negocio. Durante el 2021, hasta 11 puestos de trabajo fueron generados por los proyectos que se pusieron en contacto con este recurso, promoviendo una inversión de 1.159.000 euros en la economía de Rivagorzana. Otra línea de apoyo de este acuerdo, con un total de 34 consultas durante 2022, se ha dirigido hacia la digitalización e innovación de las pequeñas empresas. La rama de la internacionalización de los procesos de comercialización ha cubierto 10 acciones concretas. A ellos se añaden otros puntos fundamentales, como el asesoramiento ante trámites de subvenciones, análisis de vialidad y búsqueda de financiación, preguntas de ámbito jurídico y dinámicas de formación mediante la oferta de cursos y webinar de la propia Cámara. Asimismo, se mantiene un esfuerzo para potenciar la incorporación de la mujer rural al entramado empresarial desde la colaboración a la tramitación de microcréditos del Microbank PAEN, Programa de Atención Empresarial a las Mujeres. Vemos esa firma y las declaraciones tanto del presidente Rivagorzano, Marcel Iglesias, como del de la Cámara de Comercio, Manuel Martínez Rodríguez Chesa. Bueno, pues buenos días a todos. Tenemos con nosotros a Manuel Rodríguez Chesa, presidente de la Cámara de Comercio. También a Basilio Méndez, que es el responsable del programa que estamos trabajando aquí. También nos acompañan con nosotros el vicepresidente de la Comarca de la Rivagorza, César Sistac y María Ángeles Gracia, presidente y secretaria de la Asociación de Empresarios de Rivagorza. También Joaquín Ereza, que es el técnico responsable y el que viene aquí a la comarca a hacer el trabajo del día a día del convenio que estamos hoy firmando. Y también Ramón de Multiana, una de las empresas yo creo que más potentes y más importantes, posiblemente la empresa que tenemos en nuestra comarca, que más empleados y más trabajadores tiene. Y que también hay que felicitarle porque también está en esa nueva junta directiva de la Cámara de Comercio que se ha constituido hace unas pocas semanas, yo creo que no hace mucho más del mes y aprovecho también para felicitar a Manuel Rodríguez por su reelección como presidente de la Cámara de Comercio. Hace un año nos reunimos en esta misma casa para firmar un primer convenio entre la Cámara de Comercio y la comarca de la Rivagorza. Doce meses después nos volvemos a juntar con el presidente de la Cámara aquí en la Casa Heredia para renovar este acuerdo. Y lo hacemos porque ambas partes estamos satisfechas, porque las buenas perspectivas se han convertido en notables resultados. Este pacto que hoy volvemos a refrescar ha sido útil para los rivagorzanos, que es el verdadero objeto que esta colaboración fuera efectiva para el tejido empresarial y el emprendimiento en una comarca que necesita de acciones concretas para generar proyectos de futuro para sus gentes. Diversas empresas, incluidos autónomos, se han beneficiado de este pacto. Únicamente al inicio del año 2022, solo este año, tenemos unas cuarenta y pico empresas que se han beneficiado, a las que habría que sumar las empresas que se beneficiaron de esto durante el año 2021, durante la otra mitad del 2021, y más o menos habrán sido unas 150 acciones de asesoramiento durante todo este tiempo. Me congratula saber que gracias al asesoramiento prestado desde la Cámara de Comercio se hayan impulsado acciones encaminadas a este punto, a la creación y consolidación de empresas. A ser un asidero en estos primeros pasos, titubeantes de tantas dudas, donde estoy seguro el acompañamiento de los técnicos de la Cámara ha servido para reducir esa incertidumbre. Ese asesoramiento continuo ha servido para que más de la mitad ya sean una auténtica realidad. Un número que no puede leerse como una cifra, sino desde la emoción de quien decide emprender en un territorio como Ribagorza, consolidando una vida en un ámbito rural, siendo nuevos habitantes o evitando que nuestros pobladores tengan que salir a otros lugares para buscarse la vida. Y esa es una celebración personal, pero también comunitaria contra el reto de la despoblación, germinando nuevas oportunidades de progreso. Pese a que los datos de empleo en Ribagorza alcanzan unas cuotas satisfactorias, con una rápida recuperación del paréntesis de la pandemia, es realmente especial para una Administración saber que sus medidas cambian a mejor la vida de los ciudadanos. En 2021, gracias a este convenio, fueron 11 los puestos de trabajo generados, es decir, 11 personas que han podido mejorar su bienestar y tener una estabilidad para proyectar sus anhelos en nuestra tierra. Estoy convencido de que poder prorrogar este convenio alargará estos buenos números y que detrás de ellos seguirá habiendo ribagorzanos cumpliendo sus sueños. Este proyecto de colaboración ha interactuado también con los ayuntamientos, que han podido recibir los consejos técnicos para poner en marcha proyectos esenciales para la demanda de sus ciudadanos, como tiendas multiservicio u otros servicios que en nuestros pequeños pueblos son de vital importancia para evitar traslados y añadir atractivo al municipio. Mantener y consolidar este espacio de colaboración entre nuestra comarca y la Cámara, con la suma de nuevos agentes, se registra en un impulso para la digitalización de pequeñas empresas o el inicio de los procesos de internacionalización y procesos de exportación. Varias empresas han podido asesorarse en este término para ampliar sus cauces de comercialización y, por lo tanto, generar riqueza que circule en este territorio. No podemos más que agradecer la gran labor que hace la Cámara de Comercio y animar a las personas emprendedoras a asesorarse a través de la comarca y la Cámara, para aumentar las posibilidades de éxito en la realización de sus sueños. Decedo la palabra al presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Rodríguez. Manolo, para los amigos. Exacto. Manolo. Pues buenos días otra vez. A ver, no sabéis lo grato que es venir a esta tierra, que en definitiva es la nuestra y la mía. Yo soy de ahí al lado, ¿no? De los bastos. Y que el gusto queda encontrar amigos y amigas o amigas y amigos como vosotros y que encima el responsable directo de la comarca, que es el confirmante de este convenio, diga lo que acaba de decir. Acabar de demostrar una satisfacción estupenda y enorme por lo que se viene haciendo desde que firmamos este convenio, por primera vez el año pasado y espero que por muchos años, porque como digo, todos los comentarios que han hecho son para guardarlos y explicarlos en alguna ocasión a quien cree que no se está haciendo la labor que se está haciendo desde la Cámara. No porque no lo crean, sino porque no lo han vivido nunca. De hecho, pues como está pasando ahora, es un gusto que con todo lo que ha pasado por aquella casa y ha tenido alguna gestión a realizar allí, hablan ese mismo tono, ¿no? Por lo tanto, a mí poco me queda que decir. Sabéis que este convenio tiene como objetivo fundamental lo que es la naturaleza propia de la Cámara de Comercio, que es atender, servir y ayudar a las empresas en todo lo que tenga relación con la gestión empresarial, desde el propio emprendimiento a estudiar de viabilidad o a cualquier tipo de necesidad dentro del área de comercio, del área de internacionalización, del área de la digitalización, de asesoría jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta finalidad es la que estamos intentando implicar y impartir y tiene además esta presencia en las cabeceras de comarca, tiene un objetivo fundamental que es el que nos planteamos hace 10 y X años, cuando se empezaba a hacer este tipo de convenio, que es acercar estos servicios al terreno en cada momento. Creo que es importante de cara al empresario evitarle kilómetros, desplazamientos, horas de tiempo, de hecho, de hacer la gestión, de ir a Huesca a hacer la gestión a la sede de la Cámara a que se venga a solucionar aquí. Creo que si hiciéramos la valoración, eso, en horas de tiempo, en kilómetros, en viajes, en consumos, en gastos y en dejar de hacer ingresos, lo que comentaba Arcesa, lleva un momento que se nos va mucho tiempo en la gestión, ¿no? En los papeles que solemos decir. Bueno, pues el que traigamos eso aquí entendemos que es interesante y por eso estamos aquí y por eso queremos seguir haciéndolo. Pero además, como digo, en todas las áreas, aquí tenemos a Joaquín, que es nuestro representante, que es el que atiende aquí en esta casa y que sabéis que no atiende solamente lo que es, como era en un principio, el emprendimiento. Cualquier tema que surja, de los que he comentado, está ahí para recibirlo. Que lo que no puede resolver aquí lo tramitará con sus compañeros en Cámara y traerá la solución. Por lo tanto, ese es el objetivo y eso es lo que pensamos seguir haciendo mientras queráis y que yo deseo y espero que sean muchos años, ¿no?, con la Cámara de Comercio. Que sepáis que estamos a vuestra total disposición, que la presencia aquí está, como digo, con nuestra representación, pero por nuestra parte está a toque de corneta, quiero decir que en el momento que no necesitéis aquí para lo que sea, para explicar a los empresarios, para formar alumnos de centros escolares, que en este momento hay dos, creo que que son dos ponencias pendientes de ejecutar, que por ahí hay que empezar además, por involucrar a la gente joven en lo que es el empresariado, la gestión, la aportación y la dedicación a esa misma gestión, pues que sepáis que ahí nos vais a encontrar siempre que queréis. Por lo tanto, gracias por vuestra confianza y sepáis que estamos a vuestra disposición. Al acto de la firma asistieron César Sistac, presidente de la Asociación de Empresarios de Riva Gorza y María Ángeles Gracia, gerente del mismo colectivo. Como decimos, un convenio que se ha suscrito entre la comarca de la Riva Gorza y la Cámara de Comercio de Huesca y para el que las empresas y personas interesadas en beneficiarse pueden ampliar información en el número 974-540-385 o presencialmente en la sede de la comarca de la Riva Gorza, en Casa Heredia, en la Plaza Mayor de Graus, donde un técnico de la Cámara atiende un día a la semana. Escuchamos ahora unos fragmentos del concierto de violín de la Academia Musical de Verano de Graus, de los profesores Darío Sierra y María Antonio Maestro, un recital que ponía el broche a 20 años de curso de violín en la Academia Musical de Verano de Graus. La Cámara de Graus La Cámara de Graus Y les avanzamos ahora la presentación de la guía de la Basílica de la Peña, escrita por Antonio Valdellou, que tendrá lugar el próximo viernes, día 5 de agosto, a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Graus. Es nuestro primer asunto de agenda. Una agenda que prosigue con el Festival de la Riva Gorza, Clásicos en la Frontera, que prosigue, como digo, con sus conciertos este sábado 30 en Benavarre con Vox Instrumentalis y el domingo 31 con Clonos Wine Trio en Castanesa. El próximo fin de semana Clásicos regresa a Graus el sábado 6 de agosto en el municipio, en Juseu, 12 Strings de Enrique Muñoz, dos guitarras y en Montañana el día siguiente, domingo 7 de agosto con el dúo Carat Yacán. Esto será el programa más inmediato de Clásicos en la Frontera y como siempre les acercamos también en esta sección de agenda del cine para los próximos días, la película Jurassic World que podrán ver el domingo 31 a las 19 horas y el martes 2 de agosto a las 22 horas. Jurassic World en el Salamero. Los jóvenes deportistas Paloma Antúnez, Juan Díaz, Xavi Ruperte, Dani Benedi y Luca Rodríguez recibieron la enhorabuena por sus resultados y por el tesón y esfuerzo personal y de sus familias para compatibilizar su carrera de alto rendimiento con los estudios. El presidente de la comarca de la Rivagorza, Marcel Iglesias, los recibió en la sede comarcal de Casa Heredia y reafirmó el compromiso de la institución de seguir becándolos para apoyar sus trayectorias en las distintas disciplinas deportivas que practican. El presidente comarcal felicitó a los jóvenes rivagorzanos por el papel realizado durante la temporada con excelentes triunfos y por su tesón e ilusión para compatibilizar sus entrenamientos, largas concentraciones y competiciones con los estudios o el trabajo. Escuchamos a Marcel Iglesias en este acto de recepción a los jóvenes deportistas rivagorzanos becados por la comarca de la Rivagorza. Bueno, pues buenos días. Estamos hoy recibiendo aquí en Casa Heredia, en la casa de la comarca, a los cinco deportistas de alto rendimiento que tenemos en este momento en nuestra comarca. Y yo creo que, bueno, pues estamos muy contentos también de haber podido implementar este proyecto, este programa de becas que hemos implementado desde la comarca para poderles ayudar, para ser un gran hito de arena más, para que puedan continuar con su formación deportiva y para continuar creciendo como deportistas y como personas. Y, bueno, pues aquí tenemos hoy a esos cinco cracks que tenemos en nuestra comarca, cinco jóvenes promesas que algunos de ellos ya están despuntando. Y ya tenemos aquí entre nosotros varios campeones de España, varios deportistas que también han ido a festivales olímpicos de la juventud, que es la mayor categoría a la que se puede aspirar a la edad que tienen ellos ahora. Y, por lo tanto, pues bueno, yo creo que en una comarca como la nuestra, con unos recursos para hacer todo tipo de deportes, muchos deportes de invierno, pero también todo tipo de deportes muy, muy importantes, pues bueno, yo creo que tenemos que echar esa mano desde la comarca y estamos muy contentos de poder recibir y además de poder haber podido reunir en un día a todos estos deportistas. ¿Por qué? ¿Cuándo se puso en marcha esta beca, estas becas y qué consiste? Esta temporada pasada, que acaba de terminar ahora de los deportistas, ha sido la primera temporada en la que se puso en marcha, temporada 21-22, y ahora van a volver a salir en los próximos meses las próximas becas, las próximas ayudas para la temporada 22-23, que vamos a continuar con las mismas cuantías y vamos a ver si se suma, porque yo creo que estos cinco deportistas que tenemos aquí han trabajado bien y han hecho buenos resultados a pesar de algunas lesiones, como es normal en el deporte, pero esperemos que algún deportista más podamos tener alguna buena noticia y se pueda sumar a ese selecto club de los deportistas de alto rendimiento. Resaltar el esfuerzo de los deportistas, pero también de las familias, ¿no? Sí, yo creo que hay que resaltar el apoyo también de las administraciones, no solo de la comarca, sino de otras administraciones que también les están ayudando, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca también está ayudando a algunos deportistas, pero sobre todo el esfuerzo que hacen las familias para que estos deportistas puedan continuar, puedan seguir, porque evidentemente ellos, los chavales, los deportistas, hacen un esfuerzo físico y mental muy fuerte para poder estar al nivel que están y en el alto rendimiento, que no es nada fácil, muy pocos pueden llegar al nivel que están ellos, pero las familias también, pues bueno, tienen que hacer unos esfuerzos muy, muy importantes y yo creo que eso también hay que apoyarlo. Perfecto, muchas gracias. Vamos a coger la ciudad. Vamos a coger la ciudad. La esquiadora de Cerler, Paloma Antúnez, ha protagonizado una temporada inolvidable a sus 18 años. Antúnez representó a España en el pasado Festival Olímpico de la Juventud Europea, celebrado en la localidad finesa de Buocati. Esta experiencia llegó tras proclamarse campeona de España, precisamente en Cerler, en la prueba de Gran Slalom en la categoría U18, siendo además segunda en la superior U21 y tercera en el slalom. Estos logros le valieron para ser galardonada como mejor deportista promesa en la gala del deporte de la provincia de Huesca. La escuchamos. Estoy muy agradecida por este apoyo. Todo cuenta para pagar todos estos programas. Porque mucho esfuerzo, claro. Son personas. Muchísimo, claro. Tenemos entrenamientos todos los días, físico, y luego en invierno muchísimo esfuerzo, viajes y de todo. Un año formidable, ¿no? Sí. De campeonato de España, segundo una categoría mayor, en la que el anime no vas a competir. Sí. No sé si te imaginabas. No, 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 para nada, para nada. Además, me empecé el año muy... Empecé un poco regular, corriendo en Italia así, un poco puesta abajo, pero luego en ese día vinieron los éxitos y ya súper contenta. ¿Qué fue tu experiencia en el coche? ¿Cómo la recuerdas? No me esperaba para nada ir y cuando fue ya fue súper notición y luego súper guay. Me lo pasé súper bien y eso ya me ha salido buenos resultados, así que muy bien. ¿El año que viene en el Eus de Supertivo, ¿qué has competido con ella? Pues volver a ser campeona de España de esta categoría, porque ya fui en la anterior, pues volver a ser en esta y intentar en la absoluta, ahora que ya soy un poco más mayor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo? Muchas gracias. El lanzador grausino Juan Díaz sigue marcando registros como lanzador de martillo a sus 21 años. Además de establecer un nuevo récord absoluto de Aragón, 61,85 metros, y alzarse con el título regional, conquistó el bronce en el Campeonato de España Promesa al Aire Libre, celebrado recientemente en Santander. Escuchamos al grausino Juan Díaz. Sí, es una ayuda que siempre hablamos. Cuando hablas de deporte siempre dices estas cosas de ayudas, siempre intentas buscar ayudas, porque al final son deportes individuales que no tienen tanto el esquí, que no sé tanto, pero en el atletismo no tenemos tantas ayudas ni tantas compensaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, estas ayudas nos hacen seguir para adelante y al final poderte mover a más sitios, poderte tener mejores materiales. Pues, pues, al final es una inversión que te hacen en ti y, pues, la verdad es que que sea la Comarca de la Riva Gorza, que es un sitio de graus en casa, que nos ayude, pues está bastante bien. Entonces, yo estoy muy feliz por ello, porque la verdad es que te da años a seguir, pues es un deporte muy sacrificado y que al final pierdes dinero, porque pierdes dinero, porque tienes muchos viajes. Yo he ido este año tres veces a Andalucía y eso, a no ser que te lo corra el acabado del club, pues te lo tienes que pagar tú y, pues, al final, tal y como está todo, pues, al final pierdes dinero y ya que haces algo que te gusta y puedes, a menos, igualar y quedarte igual y ya que disfrutas, pues, estás ahí. Pues, la verdad es que es para decir las gracias a la Comarca y, bueno, a que seguiremos. Y a seguir, ¿no?, llevando el nombre de la Comarca a nivel nacional y el objetivo, yo creo que europeo, ¿no? El objetivo es la internacionalidad, al final, que es lo máximo que puedes llegar, así que, bueno, pues, vamos a luchar este año que viene por eso y ahí estaremos. Venga, pues, muchas gracias y suerte, Juan. Gracias. Dani Venedi obtuvo un nuevo campeonato nacional en Skicross a sus 18 años. Pese a lesionarse y no poder competir en la última prueba, su victoria rotunda en las mangas celebradas en Formigal y Vaqueira Beret le otorgaron el título nacional en una disciplina en la que ya acumula un palmarés excelso, con cinco Copas de España y mirando hacia Europa como futura meta. Le escuchamos. Sí, la verdad que este apoyo ha venido muy bien, ya que nos ayuda a seguir la temporada y más estos años de COVID, pero, bueno, la verdad que se agradece bastante. ¿Por qué? ¿Qué retos tienes ahora? ¿Esta temporada ha ido muy bien? Sí, esta temporada he conseguido ganar la Copa de España en dos carreras y el objetivo para la temporada que viene es poder presentarme ya a Copas de Europa y a ver si consigo puntos para ir sumando y dentro de un par de años a ver si llegamos a las olimpiadas. La tercera vez que consigues la Copa, lesionándote en la, si, te doy competir en la tercera manga, ¿no? Exacto, sí. Bueno, es la quinta, es el quinto año que ganó consecutivo la Copa de España y este año, como bien decías, la tercera carrera no la pude competir por mi lesión en la rodilla, pero igualmente por puntos conseguí ganar la Copa de España. Pues enhorabuena y hasta queda así. Muchas gracias. Las lesiones las traron a Lucas Rodríguez durante la campaña de Snowboard tras un ilusionante inicio en el circuito internacional. La promesa de Cerler, de 18 años, sigue siendo un referente en Slup Style, especialidad en la que es doble campeón de España en 2016 y 2018 y en la que participó en el Mundial Juvenil y en el FOGE. Recuperarse y continuar peleando dentro del calendario FIS será su horizonte para 2022-2023, como nos contaba él mismo. Sí, eso es. Cuéntanos un poco, ¿qué supones? Bueno, pues, claro, este año pues he estado lesionado, pero hice a principio de temporada una Copa Europa, que la hice sin entrenar casi, la verdad, que tuve muy buenas sensaciones y una pena que después me lesioné, pero bueno, gracias a las ayudas que nos habéis dado hemos podido seguir entrenando y hacer la recuperación bien y todo eso. O sea que con la que está puesta en la temporada siguiente a tope. Sí, sí, sí. Ahora recuperarnos a tope y pues la temporada que viene volver a hacer campeonato de España, si se puede ganar perfecto y hacer algún buen resultado en alguna FIS y Copa Europa también y a tope. Y no lesionarnos. Claro que no. Así que ahora entrenad. Venga. Sí, sí. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias. Cuántos personajes tienes? Dos. No, 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 no. Y aquí con quiénes? Sí. Sí. Sí, sí. Yo también hice un diálogo en Suecia. Ah, sí. No, en Lausanne no. No. No, era un diálogo que no era la de la USA. En Suecia. Xavi Ruberte, de 16 años, ha vivido un año de iniciación en su cambio de disciplina. Tras rendir en Esquí de Fondos sexto en los últimos campeonatos de España que participó, apostó esta temporada por las carreras de esquí de montaña. Debutó tanto en el Campeonato de España como en la Copa de España, ambas disputadas en Sierra Nevada, alcanzando los objetivos pretendidos dentro del grupo de tecnificación de la Federación Aragonesa de Montañismo. Escuchamos a Xavi Ruberte. Sí, me gusta mucho el deporte. Sobre todo, bueno, es un poco duro porque estoy, bueno, no tengo mucho equipo con el que entrenar ahí, aunque cuando voy a Bajo Oaxaca y con todos mis compañeros y todo, y cuando bajan, pues es un alivio porque pues entreno con ellos. Cuando vengo aquí entreno con algún adulto que amigo de aquí, que también realiza el mismo deporte que yo, o con mi madre algún día voy con él y todo lo dejo así. Entonces eso es esta ayuda importante porque eso, hablabas de tu madre, la familia tiene que estar ahí encima y esto es un apoyo, ¿no? Exacto, y la familia ahora sobre todo es lo que más me apoyo, mi madre y mi padre, a donde me llevan a todos lados. Bueno, y cuando viene la furgo, la furgo, pero si no tienen que llevarme ellos a todos lados. ¿Y objetivos qué? ¿Objetivos? ¿Para el año que viene? Sí. Bueno, pues el año que viene soy 18, pasa a ser de los pequeños, pues intentar realizar las clareas lo mejor posible. Como ha sido un cambio de deporte, pues me estoy adaptando aún a él, aunque ya me nota mejor, como era bastante parecido a lo anterior que a la anterioridad de esquí de fondo, pues los pasos y la serenitud es muy parecida, aunque hay algunas cosas más técnicas como los cambios, que aún estoy en ello, pero bueno, a ver el año que viene qué tal me va. Seguro que irá muy bien. Muchas gracias muchas veces. Gracias. Y de la mano de Carlos Bravo volvemos ahora al Valle de Benasque, un destino ideal en estos días de calor, con una preciosa excursión a los hibones de Villa Muerta y al hibón de Toro desde la Besurta. Una salida que Bravo realizó con el grupo Tardes al Sol y que incluye lugares tan emblemáticos como el foro de Aguayuch y su cascada y estos hibones que les comentábamos, los de Villa Muerta y el hibón de Toro. Les dejo con Carlos Bravo y la explicación de esta salida por el Valle de Benasque en la zona de Aguayuch. ¿Cómo dices? Un destino ideal. Un destino ideal estos días, sí, sí. Acaba de ser también la trail de la ANE, entonces el fin de semana, pues ya para excursiones no era demasiado recomendable porque ya con la carrera estaba todo lleno, pero estamos saliendo muchísimo por este valle estos días. Casi toda la semana subimos, a pesar de haber un corte en la carretera, que a veces nos retiene un poquito, pero ahí estamos. Y voy a contar hoy una excursión, la más reciente que hemos hecho esta semana, con el grupo Tardes al Sol, la mañana del miércoles, con 21 participantes, además participantes de muy variada procedencia, un grupo muy heterogéneo. Ahora en verano aparece mucha gente del grupo que durante el resto del año no están. O se incorporan otros, procedencias geográficas, diferentes edades. Y nos fuimos a Libón de Toro, que es uno de los parajes más bonitos y no demasiado difícil de este Valle de Benasque, en la zona del nacimiento del Esera y de las cascadas de la zona del Foro de Aguayuch. Es una excursión que yo diseñé un poquito diferente al recorrido habitual, haciendo un tramo un poquito circular para incluir un par de ibones que son muy desconocidos, no los conocía nadie del 2020 que me acompañaban, 19 porque luego se incorporó otra persona en el camino, que son los ibones de Villamuerta, que están al lado de la Besurta. A la izquierda. A la izquierda, eso es. Son dos ibones que yo no sé por qué no tienen la fama que tienen otros. No son extremadamente bonitos, pero tampoco son nada feos. Y son muy desconocidos. Ahora, ya por fin sí que hay un indicador y está señalizado el camino con unas marcas verdes y blancas. La gente va a los ibones de Villamuerta, vuelve a la Besurta, pero se puede conectar, no hay camino marcado, pero sí algún hito, y yo ya lo he hecho varias veces y he grabado el track, desde el ibón alto de Villamuerta se puede salir muy cerquita del Foro de Aguayuch, prácticamente al Foro de Aguayuch. Y de esa manera, pues, puedes hacer un recorrido circular entre el Abesurta y el Foro de Aguayuch. O el ibón de Toro ya subimos directamente y bajamos por el mismo sitio. Resumo lo más rápido posible. Esta fue por la mañana, salimos de Graus a las 7, y ya nos fuimos hasta el vado del hospital. Ahí dejamos los coches y cogimos el autobús para hacer... Se puede ir andando desde los llanos del hospital, claro. Pero nosotros, para no hacer la excursión demasiado larga, cogimos el autobús en el aparcamiento de Villanueva del hospital, que ya te lleva hasta la Besurta. Ahí continuamente autobuses, llegamos y ya justamente besamos el santo, porque justo estaba el autobús ahí, pensamos que no íbamos a caber todos, porque éramos muchos, pero sí, porque el conductor fue amable y dejó incluso a ir algunos de pie. Eso sí, hay que llevar mascarilla, obligatorio, sacamos ya los billetes de ida y vuelta. Lo digo por si alguien va, que no se olvide de llevar mascarilla, porque en el autobús es absolutamente obligatorio, de momento al menos. Y además es muy recomendable porque va mucha gente, bastante hacinados ahora en verano, porque hay bastante gente ya. El autobús nos deja ya en la Besurta. La Besurta pues es un paraje muy conocido, hay un cubierto con unas mesas, un barecito que por la mañana cuando empezamos no estaba abierto, pero a la vuelta sí. Y ahí termina el recorrido del autobús. Esto ya está a 1912 metros, creo que es lo que marca ahí en el cartelito, la Besurta. Y desde ahí, inmediatamente, al lado justo de este lugar, hay un cartel hacia la izquierda que indica los... Me parece que pone primero Yvonne de debajo de Villamuerta. Este nombre Villamuerta, a veces en la zona de Verasque es Villamorta, que no sé muy bien el origen, la etimología exactamente, en algunos sitios pone Yvonne inferior o Yvonne de abaixo, Yvonne superior, Yvonne de arriba, pero allí en la terminología de los carteles pone Yvonne de debajo de Villamuerta, en el más bajo, Yvonne alto de Villamuerta en el otro. O sea que no sé muy bien la denominación exacta, pero lo vamos a denominar, Yvonne bajo, Yvonne alto de Villamuerta. El primero está muy cerquita, hay que estar atento, pero ahora está bien marcado, solamente hay un sitio que hay un pequeño cruce que es fácil por inercia seguir hacia la derecha, pero hay que irse justo hacia la izquierda, hay un pivote, y llegas enseguida al primero, al de abajo de Villamuerta. Esto está a la izquierda, como he dicho, yendo hacia el Forado Bayuc. Si siguiéramos el camino tradicional, pues iríamos al Forado Bayuc por esa senda bien marcada, nosotros nos vamos hacia la izquierda. El Yvonne bajo estaba ahí en sombra, además ese camino para empezar la mañana fue estupendo, porque estábamos en sombra, esa zona por la mañana es de sombra. Llegamos enseguida, en un momento se llega al de abajo, ahí desde arriba hay unas fotos bonitas, y nos dimos cuenta que este Yvonne, con las sombras de la mañana y la forma que tiene, tenía forma de corazón. Nos hizo gracia ahí, tuvimos algunas fotos allí, y a la gente le gustó esta forma de corazón del Yvonne bajo de Villamuerta. Desde allí hay una subida un poquito más pronunciada, hay que subir hasta un collado, esa subida es casi tan pronunciada como la que luego nos lleva el Yvonne de Toro, al final, pero es corta, y ya llegamos al Yvonne alto de Villamuerta. Un Yvonne muy bonito este, porque tiene, al menos yo últimamente he estado varias veces, y por la mañana al menos tiene los reflejos de la Neto, desde allí se ve perfectamente el glaciar de la Neto, se ve estupendamente. De hecho, desde allí, a algún sitio más, hace unas semanas cuando estuve, hice unas fotos que luego sacaron en Aragón Televisión, en el tiempo, exclusivas, para explicar un poco el fenómeno del glaciar de la Neto, que ahora está tan de actualidad por toda la cuestión esta de los rescates, y para ver el estado actual, y explicar un poquito con esas fotos, que quedan muy bien desde esa zona, en días de sol, sobre ese estado actual del glaciar, y el peligro que entraña también para los excursionistas. Ahí estuvimos otro rato, estos reflejos de la Neto en el Yvonne, por la mañana, son muy llamativos, y a partir de ahí, mucha gente lo que hace es volver a la Besurta, si hace estos dos Yvonne, incluso alguna vez he encontrado gente que, no hace mucho que estuve también en el Yvonne de Toro, gente que había estado en los dos sitios, pero sin conectar los caminos, es decir, van a los de Villamuerta, vuelven a la Besurta, y vuelven a coger el camino. Pues para evitar eso se puede, pero desde luego, desde el Yvonne alto, no hay marcas ni hitos al principio, se puede, por la parte de la derecha, buscar, primero campo otra vez, hasta que topas con un sendero no muy marcado, pero ahora ya con hitos, que este sube directo, desde abajo, pero no pasa por los Yvonne, con lo cual, la conexión es un poco complicada, hay que ir por ahí campo otra vez, yo lo tengo grabado, y entonces ya me lo sé, pero si no es un poco complicado. Y desde ahí sales ya al plano Forado de Guayuz, a la llanureta, esta que hay, ya lo que hay, un poquito antes del forado, ya nos fuimos por la izquierda, y ya llegamos al forado, veíamos más gente por el otro camino, llegamos ahí al forado de Guayuz, ya lo explico, pues bueno, este fenómeno geológico, que como en estas épocas de verano, viene gente que no ha estado nunca, incluso hay gente de aquí que no había estado, y entonces, pues bueno, siempre llama la atención esta explicación, de la filtración de las aguas, que vienen de Barranx, y de la zona del Baciar de Laneto, como se filtran, y aparecen luego en el Valle de Arán, que luego lo vimos desde arriba, ahora lo comentaré, como se filtran estas aguas, y salen en el Sous del Yoéu, los Ojos del Judío, en Aranés, en la Artiga de Linn, y son una de las fuentes, una de las principales fuentes, del nacimiento del río Garona, uno de los más importantes de Francia, es decir, que estas aguas se van a la vertiente del Atlántico, no bajan hacia Graus, y bajaran hacia Graus, pues el Sera sería tremendo, porque nace un poquito más abajo, hicimos una pequeña parada ahí en el forado, para la gente que no había estado, y luego ya nos fuimos por la izquierda, ya cogimos el camino, que sube al Plata Guayuts, nos hicimos algunas fotos en la cascada, que siempre es muy llamativa, hay guayuts que significan, casi literalmente, aludes de agua, aluviones de agua, avenidas de agua, caídas caudalosas de agua, esa cascada siempre, ahora baja un poquito menos, pero aún así siempre es muy bonita, y ya llegamos al Plata Guayuts, si ahí nos paramos a desayunar, bueno, viene gente que trae café, otro amigo que venía desde Lerida, nada menos, trajo una botellita de pacharan casero, nuestra amiga la Ceri, que hace siempre el café, y luego cada uno saca ahí, ahí nos hicimos una buena parada, un buen rato, y hay que llamar ya la atención, entre comillas, al grupo, para decirle que hay que se pire, porque si no ya nos quedamos allí, ahí estaban las vacas, estaba lleno de vacas, y las vacas, en un momento determinado, se fueron todas hacia la parte alta, del Plata de Guayuts, porque les dio honor allí la sal, como vimos al pastor, que era un pastor joven, y estuvo explicándole, lleva ahí la sal, y las vacas se van como en estampida, hacia la sal, después de la paradita, en este sitio, que a esa hora no tenía tanta gente, pero luego a la bajada mucho más, porque ahí es un sitio ideal para el picnic, la gente se pone ahí, como si fuera la playa, al lado de ahí, el río hace unos meandros, el Barranx, hace unos meandros, unas curvas, en este llano, muy verde, casi siempre, ahora verde amarillento, porque está un poco seco, ahí al fondo, el glaciar del areto, siempre y el areto, el glaciar con el hielo fósil, casi es casísimo, y ya nos fuimos hacia, hacia el imón de toro, en el imón, hay que seguir, el plato de cohetos hasta el final, y allí, a la derecha, el camino va hacia Barranx, y también hacia, ya usé del gerré 11.5, creo que es, nosotros nos fuimos a la izquierda, ya por el, el barranco este de la escaleta, que baja pobrísimo, yo se lo comenté, digo, estuve hace un mes aquí, y bajaba poca agua, hace dos meses también estuve, bajaba bastante, y ahora es que no baja casi nada, es una pena ese barranco, que cruzas por un puente de madera, que normalmente baja ahí, no baja prácticamente nada, solo ven las piedras, y hoy es el agua, un poco por debajo de las piedras, allí hay una subidita, este es un camino clásico al Valle de Arán, desde ahí se puede pasar al Valle de Arán, por el Col de Toro, o por el Col de los Araneses, y hay un trozo de camino, incluso pedrado, muy bonito, ahí ya fuimos subiendo, ahí tuvimos una sorpresa, que además, bueno, la chica se unió a nosotros, y estaba encantado, y yo iba ahí el primero, y había una chica que se había ido hacia el otro lado, y yo pensé que estaba mirando el paisaje, y entonces me dice, ¿va el camino por aquí? Digo, por ahí no hay camino, digo, claro, depende de donde vayas, y digo, ¿dónde vas? Dice, Alibón de Toro, digo, no, pues Alibón de Toro, ese camino está por aquí, y digo, nosotros vamos, y ella se unió con nosotros, todo el camino estuvo con nosotros, y ya hemos hecho amistad, la chica estaba de vacaciones ahí en Benasque, y bueno, nos dio mucho la gracia, porque decía, soy como una oveja descarriada, que sí, pues fíjate, aquí tenemos un rebaño bastante numeroso, por una más no se va a notar mucho, ya subimos hacia la zona que llaman, bueno, algunos le llaman el Pla del Col de Toro, más abajo, hacia la escaleta, ahí hay un sitio que siempre destaco, porque hay varios cabinetes, la gente va haciendo vuelos en diferentes sitios, y según cual cojas, pasas por el lado de una cueva muy maja, hay unas simas ahí tremendas, mucha gente no lo sabe, y alguna vez me ha dicho alguien, jo, aquí que viene gente con críos, tendrían que señalizar esto, algún día se cae un crío en alguna de estas simas, hombre, hay que asomarse y salirse un poco del camino, pero ahí hay una cueva, que le llaman la cueva de la escaleta, que es tremenda, tiene una boca ahí, va a ser la boca del infierno, ahí con una oscuridad, y parece ser que es profundísima, son sumideros, bueno, el Forado de Guayos también es un sumidero, por allí pasamos, y ya llegas a un punto, al final de este llanete, por eso toda esta zona, que le llaman escaleta, de ahí para arriba le llaman más escaleta, pero son sucesivos escalones, yo siempre lo digo, los granos del hospital, el siguiente es el pla de hospital, el pla de estaño, perdón, el pla de estaño, el siguiente es el previo al Forado de Guayos, el pla de Guayos, y aquí este de aquí arriba, y hacia el col de toro, que aún nos llaman ya de la escaleta, en estos sucesivos rellanos verdes, que van en ascenso, allí hay un desvío, la última vez que estuve, justo estaban ahí los forestales, que oímos un ruido, de un cachapo de estos de perforado, que loco andara por aquí, y luego eran los forestales, que estaban cambiando los carteles, que los ponen ahí en una piedra, a un lado va, hacia el Pico Mulleres, la escaleta y el Pico Mulleres, y hacia el otro lado, hacia la izquierda, hacia el Iguante Toro, ahí subimos nosotros, al Iguante Toro, hay una subidita corta, final, y ya llegamos al Iguante Toro, y bueno, la mayoría no había estado, y se quedaron maravillados, es un Iguante muy bonito, con los dos picos, el pico, creo que el de la derecha, es el del Col, el pico del Col de Toro, y el de la izquierda, es el Pico Nere, que termina así como, eso es, es como una U, y en medio está el Ibón, y en este caso, pues, alguno se quedó en este lado, porque ya era opcional, muchos pasamos al otro extremo, bordeando por, mirando hacia el Valle del Arán, por la izquierda, por las piedras, ya está bien marcado con hitos, pero bueno, ya es pedregal, pero piedras todas bien asentadas, pasamos hacia el otro lado, donde había un mar de nubes precioso, ya se verán las fotos, había un mar de nubes precioso, estas sorpresas que te llevas a menudo, en esta zona fronteriza, aquí la frontera es con el Valle del Arán, y al fondo ya está Francia, la zona de abajo del Valle del Arán, de la Artiga de Linn, y la zona francesa, estaban cubiertas con un mar de nubes, de una niebla espesa, como ocurre muchas veces, porque eso ya es clima atlántico, es un clima totalmente diferente, nos acercamos bastante, hacia la Artiga de Linn, nos encontramos con gente que subía, que lo habían sufrido un poco, porque yo lo hice una vez bajando, y además está húmedo, es un camino bastante dificultoso, de bajada más que de subida, allí desde este lado, del otro lado, ya entras en el Valle del Arán, hay una bajada muy pronunciada, que te lleva a la Artiga de Linn, ahora han puesto unas sirgas, para hacer más fácil esa bajada, había una pareja que habían subido desde allí, ahí nos hicimos algunas fotos, con la niebla de fondo, y ya regresamos hacia el Col de Toro, y ya volvimos por el camino tradicional, sobre el Col de Toro, solo una precisión así toponímica, que a la gente le hace muchas gracias, que ya lo hemos dicho alguna vez aquí, hasta les puse en el grupo un artículo, que publiqué el año pasado, en el Libre, sobre este aspecto toponímico, todo el mundo habla, ¿y el toro? ¿dónde está el toro? No hay ningún toro, este toro es, la T se ha pasado, de la contracción DEL, que en aranés, del topónimo es aranés, en realidad es el Ibon del Col de Toro, en aranés, la contracción DEL, de la preposición D, más el artículo L, en castellano es DEL, en aranés, no en catalán, sino en aranés es DET, con T-H, y entonces, este topónimo es aranés, aunque por lo que pude observar, en los carteles que han puesto nuevos, todo el Ibon está en zona aragonesa, porque es un poquito detrás del Ibon, cuando pone usted, entra en el espacio protegido del parque, pues es maladita o algo así, entonces, si ese cartel es preciso, el Ibon está todo en la zona del Valle de Benasque, y al otro lado del Ibon ya empieza el Valle de Aranés, pero el topónimo es aranés, entonces es DET, oro, este oro a veces lo escriben con H, pero es el oro de orificio, que sería el equivalente agujero, es el Ibon del Col del agujero, este DET, esta T se ha pasado, se ha unido al oro de orificio de agujero, y ha quedado un toro allí, pues ese toro no es real, ni hay toros, ni suben hasta allí las vacas tampoco, ni los toros, se quedan algo más abajo, normalmente, a la vuelta nos recreamos un buen rato allí, nos remojamos un poquito, había bastante gente, porque hasta allí llega bastante gente, y luego ya bajamos, pues por el camino tradicional, hasta la Besurta otra vez, pues esa es la excursión, creo que salieron un poquitín más de 12 kilómetros, con esta variante circular por los Ibones de Villamorta, no llegó a 500 metros de desnivel, o sea que no es ninguna cosa de gran dureza en absoluto, y nos costó un montón, eso sí, seis horas y pico, pero nos recreamos mucho en el desayuno, en el almuerzo, en el rato, en el Ibon, en poco más de cuatro horas se puede hacer, pero nuestra filosofía es recrearnos en el camino, y disfrutar de las excursiones relajadamente, y más con un grupo así tan numeroso, había una gran alegría y un muy buen ambiente, la gente estaba encantada con estos parajes, que la mayoría no conocían, que tenemos aquí al lado, y que son realmente bonitos, es cierto que a partir de ahora, ya lo empezamos a notar este día, pues también es una ruta muy concurrida, esto era entre semana, el fin de semana casi no es tan recomendable, porque el camino está forado a Guayud, sobre todo está repleto de gente, eso es todo. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. A ti Elena. Y nos despedimos, como les he anunciado al principio, con ese pleno de la comarca de la Riva Orza, del pasado jueves, íntegramente. Muchísimas gracias, como siempre, y sean felices. Buenas tardes a todos, damos inicio a la sesión del Consejo Comarcal, en primer lugar, excusar la asistencia de los señores consejeros, doña Seida Carrera, don Antonio Baró, y don Joaquín Eleuterio, y como todo el resto estamos, y tenemos cuerpo, pues daríamos inicio a la sesión del Consejo. El primer punto del orden del día sería, la aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria, de 26 de mayo de 2022. Bueno, pues todos habéis tenido acceso al orden del acta, si no hay ninguna aclaración en ninguna cuestión, la daríamos por aprobada. El siguiente punto serían los informes de presidencia, que sí que me gustaría informar al Consejo, de varias cuestiones del trabajo de la propia comarca, de la propia Administración, informaros de que ya tenemos el vehículo, el tercer vehículo de transporte social, lo cual nos va a permitir, pues primero, sabéis que hasta ahora estábamos trabajando con dos vehículos y un vehículo de reserva, y en estos momentos, pues podemos tener tres vehículos, más un vehículo de reserva, lo cual nos permite ampliar un poco el transporte social, que sabéis que el transporte social adaptado es uno de los servicios que estamos dando para personas mayores y personas dependientes, que nos está funcionando muy bien, informados que se han iniciado con normalidad, después de los dos años de pandemia, las actividades de verano del servicio comarcal de Puerto, pero que también con mucho éxito, que ya había muchas ganas de poder volver a hacer esas actividades sin ningún tipo de restricciones, que se ha puesto en marcha también en las últimas semanas la segunda edición de la red de hogares sostenibles, que sabéis que empezamos con 50 familias y nuestro objetivo ahora es aumentar esa red, si no me equivoco, hasta unas 300 o 400 familias durante este año. Deciros también que la experiencia del proyecto de Naciones Unidas Juega Vive, que tenía como objeto apartar a las personas jóvenes de los consumos de drogas y también de la violencia, ha sido una experiencia muy buena, nos la han valorado como la mejor de las experiencias que ha habido en Aragón, hubo una sesión de retorno el otro día en Zaragoza, y la verdad es que, bueno, pues tanto felicitar a las monitoras, porque yo creo que han hecho ya las trabajadoras, ya las técnicos de nuestros servicios, porque han hecho un trabajo excelente, y yo creo que es un proyecto que podríamos intentar valorar, a ver si el Gobierno de Aragón también lo considera, de continuar replicando. La verdad es que yo creo que ha tenido una cosa muy positiva, y sobre todo que ha sido el juntar en una actividad durante varias semanas, durante el periodo invernal, no solo en verano, a personas y a chavales jóvenes de las diferentes zonas de la comarca, de la zona de Benavarre, de la zona del Valle Benasque, de la zona de aquí de Graus, y yo creo que eso también es muy, muy positivo para hacer comarca, aparte de todo el componente educativo que tiene el proyecto. Deciros también que las charlas Huellas en Piedra, las charlas de promoción de la cultura ribagorzana, también han funcionado bastante bien, y que en otoño haremos otra edición, también por diferentes localidades de nuestra comarca, que se ha celebrado también el tradicional encuentro de informadores, que se ha iniciado en varias localidades, en muchas localidades, dependiendo también de las encuestas que los municipios habían enviado y las personas con necesidades de conciliación habían enviado a la comarca, se ha iniciado una parte del proyecto del plan Corresponsables, que en esta ocasión ha consistido en escuelas de verano por diferentes núcleos de nuestra comarca, a través de la financiación del Ministerio, y que el otro día, junto con la Cámara de Comercio, hicimos la valoración del proyecto que tenemos de asesoría a las empresas, tanto a los emprendedores que quieren montar una empresa, como a aquellos otros que quieren ampliar sus empresas, o internacionalizarse o digitalizarse, y la verdad es que estamos bastante contentos, los de Cámara de Comercio también, han sido bastantes las consultas que han solventado, se ha ayudado a implantar nuevas empresas y nuevos autónomos, y entonces decidimos de alguna manera continuar y volver a hacer ese convenio con la Cámara de Comercio. Y para terminar, pues también me gustaría, sabéis que este es el primer consejo de los 20 años, esta comarca ya es mayor de edad, a partir de… Bueno, mayor de edad lo era hace un par de años, pero este consejo comarcal ya ha cumplido 20 años, y yo creo que los 20 años ya son un momento interesante para mirar con perspectiva cómo eran los servicios en esta zona, en este territorio, en Ribagorza, y cómo son ahora, ¿no? Yo creo que hay que hacer un balance muy positivo, eso tiene que ver con todas las personas que han pasado y que están hoy en el consejo comarcal, pero también con todas las personas, y sobre todo con todas aquellas personas trabajadoras que han trabajado y que trabajan en la comarca, que han sacado adelante toda esta implantación de servicios que cuando uno lo ve en perspectiva es muy grande, y sobre todo si uno lo mira ya con la perspectiva de los años 80, yo creo que es prácticamente, bueno, inimaginable, el nivel de servicios que tenemos hoy, al nivel de servicios que había en los años 80, pero esto no quiere decir que seguro que hay cosas por mejorar, no cabe ninguna duda que hay cosas por hacer, y yo creo que 20 años también son una fecha buena para pensar y para reivindicar lo que puede venir hacia adelante, y yo estoy convencido de que las comarcas han sido una buena experiencia, que ya están consolidadas, y que ahora en adelante, hasta ahora hemos estado, de alguna forma, poniendo en marcha todos esos servicios, consolidando esos servicios, y yo creo que ahora ya toca darle una vuelta de tuerca más a la descentralización de la comunidad autónoma, no pararse en las capitales de comunidad autónoma, darle una vuelta más, descentralizar algunos servicios más de la comunidad autónoma, y sobre todo financiar correctamente, no solo esos servicios, esas competencias que yo creo que deberían ir llegando más, sino las que ya tenemos ahora, yo creo que cuando hicimos el pleno de presupuestos, todos lo vimos muy claro, en este momento tenemos una financiación para esos servicios de la comunidad autónoma, que es igual prácticamente, incluso un poco menor que hace diez años, y tenemos unos costes sobre esos mismos servicios que son un 25 o un 30% mayores, por lo tanto yo creo que sí que ha llegado el momento, y así lo reivindicamos también desde aquí, de esa mejora, de hablar también de la financiación comarcal, de todas formas, yo simplemente quería poner un poco en valor todo el trabajo que se ha hecho durante estos 20 años. Pasamos al punto tercero, los delitos de presidencia, de la relación de los delitos a facilitar a los portavoces, si no hay ninguna aclaración, razón, pasamos al punto cuarto, aprobación si procede de dictámenes efectuados por las comisiones informativas. Comisión informativa de acción social, aprobación si procede del plan comarcal de prevención de adicciones. Paso la palabra a la señora secretaria. La comisión informativa ha visto y conocido el texto del plan comarcal de prevención de adicciones, por unanimidad de los presentes informó favorablemente y eleva al consejo comarcal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el plan comarcal de prevención de adicciones y segundo, dar traslado el presente acuerdo al Instituto Aragones de la Juventud. Gracias, señora secretaria. Sabéis que el plan de adicciones es un plan que se redacta junto con otros actores, con la Asociación de Familias contra las Drogas, ese es el actor más importante, pero también con los actores educativos, a través de juventud, con servicios sociales. Bueno, hay muchos actores implicados en este plan. Este sería nuestro segundo plan. Ya pusimos en marcha el primer plan, no recuerdo exactamente qué año, pero hará unos tres o cuatro años y unos tres años, yo creo, más. En 2016, la señora secretaria de esta comarca y tiene buena memoria, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda edición del plan, que ya está aprobado por los que lo han puesto en marcha, que ya ha pasado por el visto bueno, digamos, del Gobierno de Aragón y en el primer punto formalizamos ese acuerdo. Sí, sometemos a votación entonces. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobado por unanimidad. Siguiente. La Comisión Informativa de Servicios, Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas. Toma de razón del periodo medio de pago del segundo trimestre de 2022. Cedo la palabra a la señora secretaria. Bueno, pues, vistos los artículos 4.3 y 4.4 de la ley 15-2010 y visto el informe del segundo trimestre elaborado por la intervención del que resulta que el periodo medio de pago de las facturas pagadas el segundo trimestre, perdón, de 44,50 días, dado dato que se ha comunicado al Ministerio de Economía y Hacienda, se propone tomar conocimiento el informe de morosidad del segundo trimestre y facultar a la presidencia a los efectos del artículo 4.4 de la mencionada ley que ya se ha cumplido. Muchas gracias, señora secretaria, y en este caso también por la labor hecha. Tomamos razón. Bien, pasamos al siguiente punto. Toma de razón del expediente de baja de derechos de ejercicios cerrados 4-2022. Cedo la palabra a la señora secretaria. Se dio cuenta la comisión informativa es un expediente de baja de derechos por prescripción, regularización y duplicidad por importe de 55.581,48 euros. Tomamos razón. Bien, siguiente punto. Toma de razón del expediente de baja de obligaciones de ejercicios cerrados 1-2022. Gracias. Pues lo mismo. Fue un expediente previamente entregado también a la comisión informativa de bajas por prescripción, regularización y duplicidad por importe de 8.734,34 euros. Bien, tomamos razón. Bien. Toma de razón de los expedientes de modificación presupuestaria 4-2022, 5-2022. De 5.809,78, que fue una subvención en materia de medio ambiente. El 6-2022, modalidad de transferencia de crédito por importe de 63.250, que fue en la orgánica 8. Y el 7-2022, en la modalidad de generación de crédito por importe de 68.978,90 euros, que esto fue una subvención en materia de vialidad invernal. Entiendo que esto es la subvención del camión de las paules. Esta de algo de los hogares sostenibles puede ser y esta de la juventud. Vale, sí. Exactamente. Sí. Básicamente son las subvenciones que nos van dando. No, que no se escucha bien. No se hagan escuchado bien nunca. Sí. Hola. ¿Este se oye? ¿Sí? Sí. Pues antes me he hablado y me oíais bien, no sé. Bueno. Si hacen... Bueno. Bueno. No sé si lo podéis acceder. Sí, se oye. Bien. Bueno. Después de la habitual pelea con los micrófonos del salón de plenos de Casa Heredia, continuamos, tomamos razón de las modificaciones presupuestarias anteriores, continuamos con la aprobación, si procede, de la cuenta general del año 2022. Informo que, como se informó a la Comisión de Cuentas y se ha sometido a información pública, no se han presentado alegaciones, por lo que es pertinente su aprobación para poderla remitir a la Cámara de Cuentas. Cedo la palabra a la señora secretaria. Pues visto el expediente de la cuenta general de 2021 y resultando que la cuenta general preparada por intervención y rendida por la Presidencia está integrada por los documentos a que se refiere el artículo 209 concordantes de la Ley de Haciendas Locales y que el contenido se ajusta al señalado en las reglas 44-51 de la Instrucción de Contabilidad Normal, que ha sido examinada y censurada por la Comisión Especial de Cuentas que emitió informe favorable en fecha 17 de mayo de 2022, que sometida a información pública por espacio de 15 días hábiles mediante la publicación de dictos en el tablón de anuncios y en el boletín de la provincia número 96 de 20 de mayo, no ha habido reclamaciones. Considerando que en la tramitación de este expediente se han observado las normas legales establecidas en el artículo 208 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales y que el órgano competente para su aprobación es el Consejo Comarcal, requiriéndose mayoría simple según dispone el artículo 212.4 de la Ley de Haciendas Locales y la regla 49.3 de la Instrucción de Contabilidad, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general de esta corporación del ejercicio 2021 de la que forman parte los documentos reseñados en el artículo 209 de la Ley de Haciendas Locales y dar traslado a este acuerdo y de la cuenta general aprobada a la Cámara de Cuentas de Aragón conforme determina el artículo 202.5 de la mencionada Ley de Haciendas Locales y la regla 51.2 de la Instrucción de Contabilidad Normal. Bueno, ¿alguna cuestión? No, pues someteríamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría aprobada la cuenta general. Y pasamos ya al punto número 5, mociones. Bien, pues la primera moción, moción presentada por el Grupo Popular sobre la reprobación de la Consejera de Sanidad y contra el cierre de consultorios locales del área de Castejón de Sos. Cedo la palabra a la señora secretaria. Bueno, pues la propuesta que se plantea es primero, el Consejo de la Comarca de la Ribagorza reprueba la negligente gestión de la Consejera de Sanidad, Sira Ripollés, que ha conducido al cierre de diez consultorios en nuestra comarca. Y segundo, el Consejo de la Comarca de la Ribagorza insta al Gobierno de Aragón para que a través del Departamento de Sanidad abandone el proyecto de cierre de los consultorios ya citados y dote a la Zona Básica de Salud de Castejón de Sos de los medios humanos y materiales necesarios para su correcta atención atendiendo a la realidad asistencial. Muchas gracias, señora secretaria. Si el portavoz del Partido Popular quiere hacer uso primero, puede hacerlo. Sí, voy a leer la parte expositiva ahora y la gente copiere y luego hablaré. La parte expositiva dice La falta de médicos provoca el cierre de diez consultorios en la Ribagorza. Este titular de Geraldo de Aragón de este pasado 24 de junio es el fiel reflejo de la dramática situación que, como desde hace años, viene denunciando el Grupo Popular en esta institución. Padecen los servicios de detención primaria en nuestra comarca. La falta de facultativos obliga al cierre de los consultorios de Seira, Chía, Sesue, Viranova, Eriste, Saúl, Cerler, Aneto, Montanú y Noales, en lo que, eufonísticamente, la Consejería de Sanidad califica de reorganización de la actividad, pero que desde el Partido Popular entendemos como un verdadero desmantelamiento de la sanidad en una zona especialmente sensible de nuestra comarca. En el Consejo Comarcal del 30 de septiembre de 2021, el Grupo Popular presentaba para su debate y votación una propuesta de resolución a este respecto, en la que ya se hacía especial énfasis en la endémica falta de personal sanitario en la zona básica de salud de Castejón de Sos. Como recordamos entonces, se trata de una zona que en época estival llega a multiplicar por cinco la población que habitualmente reside en el valle, generando un incremento de la carga de trabajo de nuestros sanitarios, desproporcionado en relación a los medios humanos disponibles para su atención. Como decimos, se trata de una situación estructural en la zona básica de salud de Castejón de Sos, que en los últimos años se ha visto agravada por la situación generada por la pandemia y que este verano va a empeorar de forma notable. Al cierre de los citados consultorios con el grave trastorno que ello va a generar a los usuarios, pero también en los ambulatorios que permanezcan abiertos, se añade el hecho de que los puntos de atención continuada de Castejón de Sos y de Benasque permanecerán operativos a costa del incremento de las jornadas de los profesionales sanitarios, es decir, más horas de trabajo en el momento del año de mayor carga de trabajo. El Estaduto de Autonomía de Aragón, en su artículo 14.2, establece que los poderes públicos aragoneses garantizarán la asistencia de un sistema sanitario público desarrollado desde los principios de universalidad y calidad y una asistencia sanitaria digna. De ello, se desprengue que el Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Sanidad, quien ostenta la responsabilidad de garantizar la asistencia sanitaria de los aragoneses, sin embargo, lo que estamos viendo es cómo esa responsabilidad recae sobre las espaldas de unos sanitarios que ya llevan demasiado tiempo haciendo todo lo que pueden y más. Desde el Partido Popular entendemos que esta situación es insostenible y que existe un riesgo grave y real de colapso en la atención sanitaria en nuestra comarca. No nos cabe ninguna duda, el mejor homenaje que podemos hacerles a nuestros sanitarios es dotarlos de los medios materiales y humanos necesarios para que pueda desarrollar su labor en las mínimas condiciones de calidad que proclama nuestro Estatuto de la autonomía y que nuestra ciudadanía merece. Muchas gracias, señor Guitart. Simplemente una cosa, yo no suelo entrar en el debate de las mociones, pero se ha vuelto usted a olvidar de Bonanza, se lo he comentado también en el consultorio de Bonanza. Bueno, seguimos con el debate por el Grupo Cambiar Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Pascual. Sí, en principio, en lo que es el texto expositivo, pues estaríamos en general de acuerdo, porque es evidente que hay un problema. Ahora bien, el uso o el enfoque que se le pone no consideramos que sea el justo, porque el problema ni es actual ni es exclusivo de la comarca ni se plantea ninguna solución que tampoco es que sea posible, a lo mejor a corto plazo, pero sí que eso, sí que vemos que votaremos en contra por eso. Estamos a favor de qué algo hay que hacer, de que es evidente que el tema hay que ponerlo sobre la mesa y que el problema que nos viene va a ser grave, pero por eso precisamente entendemos que no hay que, que no es el momento tampoco ni es justo que la resolución o la parte resolutiva esté enfocada a reprobar y a plantear y a plantear más pegas que soluciones. Muchas gracias, señor Pascual, por el grupo Podemos-Ecuo. Tiene la palabra el señor López. Bien, gracias. Yo, primero, no estoy de acuerdo con la palabra negligencia, porque creo que la Consejería de Sanidad ha tenido que lidiar con unas dificultades muy complejas con el tema de la pandemia y con otros temas. Hay una falta de financiación, pero es que, además, me parece cínico que el Partido Popular que ha protagonizado en el pasado y está protagonizando recortes en la sanidad pública en otras comunidades autónomas nos traen a esta propuesta. Muchas gracias, señor López. Por el grupo Aragonés tiene la palabra el señor Echarto. Sí, bien. Yo quiero decir que con el texto que ha presentado el Partido Popular estamos de acuerdo, yo creo que estamos todos de acuerdo, pero creo que en el tema de la reprobación a la consejera no ganamos ninguno nada. Por mucho que cambiamos a la consejera, aquí en este país levantas una piedra y no sale un médico. Precisamente médicos es lo que no hay, es lo que falta y este mal viene no de ahora sino de muchos sitios. También creo que en el segundo punto de la propuesta de resolución donde dice que hay un proyecto de cierre de consultorios, yo creo que no hay un proyecto de cierre de consultorios, yo creo que al final desde la Consejería de Sanidad se hace todo lo que se puede y es más, yo creo que últimamente las noticias son de que en la zona de Castejón no se van a cerrar sino que se ha conseguido algún sustituto o alguna cosa por ahí. Yo creo que lo más importante sería algo que viene en una moción siguiente que es ampliar, es instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a ampliar las plazas de estudiantes de nuevo ingreso que es de lo que carecemos y yo creo que tampoco son los gobiernos los que han acortado las plazas de estudio sino que los mismos colegios de médicos son los que han puesto el número de plazas para estudiantes de medicina. Entonces, en nuestro grupo nos vamos a abstener porque sí que estamos de acuerdo con el texto pero no estamos de acuerdo con la resolución y sí que quiero por parte de nuestro grupo dejar constancia del malestar que tenemos con la consejera de Sanidad porque el mismo día que recibía a los alcaldes del Valle de Tena creo que eran pues tenían reunión alcaldes de la comarca de la Ribagorza y no fueron recibidos por la consejera tuvieron que ser tuvieron que ser reunirse con algún director general pero sin tener una palabra con la consejera ni saber que bajaban y no se iban a reunir con ella cuando la reunión la tenían con ella. Quiero dejar constancia de mi desacuerdo con ese tema pero en el resto luego nos vamos a abstener a la moción. Señor Echar por el Grupo Socialista el señor Vidal. ¿Hora? Un poco más. Bueno, nosotros vamos a votar en contra lo que entendemos que ha dicho el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón es que ha decidido cerrar temporalmente algunos consultorios médicos locales en nuestra comarca pero ha dicho que esto se debe a las circunstancias epidemiológicas cuando estas mejoren y si me parece se abrían de nuevo. Entonces, sobre todo ha venido dado porque ha habido un aumento considerable de casos positivos en la zona de salud de Castellón de Sos y sobre todo también por las cuarentenas de los profesionales de los centros. También se ha dicho que se atenderán las consultas a demanda presencial no presencial y programadas. También se atenderán domicilios y luego el funcionamiento en los centros principales de Castellón y Benasque también atienden a los avisos urgentes. También hemos escuchado a los responsables del centro de salud de Castellón de Sos que han hecho un llamamiento a la población vecina y sobre todo a los visitantes para que extremen la prudencia y las medidas de seguridad sanitaria. Reconocen o dicen que los casos están disparando. Nosotros también queremos decir que en la legislatura de 2011-2014 bajo el gobierno de la presidenta Rudi se produjo una reducción muy notable de los recursos sanitarios. Concretamente el gasto total dedicado a la seguridad sanitaria disminuyó más de un 13% y más de un 11% en gastos de personal lo que conllevó que los profesionales la plantilla de profesionales pasarán de 16.690 a 16.290 en ese tiempo. La plantilla fue recortada un 2,4% en Aragón. Una de las unidades autónomas que más disminuyó el gasto en sanidad en ese periodo. Nosotros hemos intentado negociar la moción con el Partido Popular pero no ha sido posible. Hemos llegado a un acuerdo. Por eso presentamos anteriormente una. El tema de la salud que hemos hecho institucional y sobre todo lo que dice lo que decimos es que el gran problema aunque se encuentra actualmente en nuestro país prácticamente todo el país es la escasez de profesionales de la medicina prácticamente en todas las comunidades hacen falta ahora mismo. Entonces lo que decimos es que hay que llegar a acuerdos entre el gobierno central y las comunidades autónomas para hacer un sistema mucho más flexible muy ágil y que pueda hacerse con rapidez la elección de plazas MIR que garantice que no se queden las plazas sin cubrir. Eso es lo que pensamos muchas gracias señor Vidal alguien quiere hacer uso del turno de réplica señor Vidal tiene la palabra gracias ¿sí? ahora bueno que reprobar es mostrar la disconformidad enérgicamente no es nada grave quiero decir que no estamos pidiendo ninguna barbaridad reprobar es eso luego otro matiz es que bueno pues el Mario pues hombre pues no sé te extraña de la moción y la aprobaste es en Benasque no sé entonces pues no sé igual no 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 sé no hay mucho trozo de Benasque aquí pero vamos en el camino os habéis cambiado de parecer y luego pues bueno pues voy a leer una continuación pues unas notas que nosotros estamos a favor de reprobar motivándolo porque queremos reprobar a la consejera porque la consejera es la responsable del departamento de sanidad la reprobación de la consejera está justificada por la falta de previsión que ha motivado la actual situación de precariedad con las consultas médicas con el cierre de muchísimos PACs entre ellos el de el de Isábena el de Isábena está cerrado hace tiempo tampoco tenemos la posibilidad de ir a campo que es el sitio más cercano y entonces pues bueno está cerrado hace tiempo gracias a Dios hay una doctora pero el PAC en sí está cerrado y haciendo que un problema que se nos dijo con intural por la pandemia se haya convertido en estructural sobre la mesa de la anterior consejera señora Ventura estaba la propuesta de allí donde había un médico y un enfermero suprimir el médico nos acordamos de la consulta del PAC de Isábena en la Puebla de Arroda el proyecto no solo tuvo contestación en la que no político nos unimos todos pues para evitar eso sino a nivel sanitario con los propios médicos que vinieron a decir que la propuesta era inconsistente y carente de toda lógica se apargó por tanto luego llegó el COVID-19 y cuando vamos parotinamente saliendo de esta plaga y volvemos a la atención presencial en los consultorios se vuelve a las andadas con los enfermeros demostrando que no existe un plan B a corto esto es que no hay un acorto ni a medio plazo ningún plan y tampoco se vislumbra en el horizonte ningún ado de esperanza el día 20 de julio se anunció la eminente llegada de médicos a Canfran y Escarrilla enhorabuena para la ciudadanía de allí veo la reunión que mantuvo la consejera de sanidad con ellos y al mismo tiempo me entristece que no recibiera a la delegación de alcaldes de la zona de Castejón de Sos ni el alcalde de Castejón de Sos ni el de las paules pudieron transmitirle vis a vis los problemas que tienen y se incrementa en este agosto es una cosa muy triste a lo mejor quizás teníamos que haber hecho a lo mejor alguna reunión o ver que íbamos todos a una pero realmente al final pues pasó lo que pasó y es triste ver como en un sitio recibe a los a los alcaldes y en otro en otro contexto no lo recibe paso a citar textualmente el comunicado del colegio de médicos el día 13 del 7 del 22 una vez que se mantenía la reunión con el sector sanitario del gobierno de Aragón dice textualmente el colegio de médicos el colegio de médicos reitera su preocupación por la situación que atraviesa el sistema sanitario aragonés como causa que más preocupa está la grave falta de profesionales para poder cubrir la exigencia de la demanda asistencial y sobre todo la falta de planificación de necesidades estructurales y las condiciones laborales y retributivas ofrecidas a los profesionales en fin por todos estos motivos aparte de los puestos en la parte expositiva de la moción creemos que por todo ello debemos pedir la reprobación de la consejera gracias señor Littart señor Pascual tiene la palabra nada simplemente decir en venas que sí que se hizo bastante debate sobre la moción es cierto que se aprobó si bien se quitó la palabra más fuerte que era la de la negligencia la palabra negligente se quitó también bueno hice un intento de proponer parte de la propuesta que han hecho ahora aquí la moción del PSOE pero bueno ya dije a ver la moción el problema está y la intención de apoyar la mena es que pues bueno puede chocar pero pero iba en la línea de que la iniciativa no nos parece no me pareció mal no nos pareció mal que la iniciativa del Partido Popular en plantear la base de la moción pues pues hiciese bueno pero ahora está claro que pudiendo comparar y pudiendo apoyar la que realmente sí que plantea una solución que es la que luego veremos pues bueno pues está claro que hemos elegido distinto Pascual señor López quiere hacer uso del turno de réplica de la historia reciente y de lo que pasa en todas las comunidades del Estado español muchas gracias señor López por el grupo aragonés señor Echard tiene la palabra sí yo me reitero lo mismo que he dicho anteriormente y decir ya que se quejan los del colegio de médicos que se pongan de acuerdo con los gobiernos pertinentes para abrir la mano y que haya más plazas de estudiantes de medicina muchas gracias señor Echard por el grupo socialista el señor Vidal hay comunidades autónomas hay comunidades autónomas que son gobernados por el Partido Popular y le voy a dar unos datos en Castilla y León el gasto en sanidad es de 1.660 euros por habitante en Galicia de 1.568 en Andalucía que es la más baja de España de 1.260 y en Madrid que se supone que es la autonomía más rica de España pues 1.340 un 3,7% de su PIB cuando el resto de comunidades están en un 5 en una orquilla un 5 o un 7% del PIB en Aragón se están gastando 1.680 euros por habitante entonces más que en cualquiera de estas comunidades autónomas como hemos dicho es un problema generalizado entonces repetimos incogamos a que haya un acuerdo gobierno central comunidades autónomas cuanto antes mejor para solucionar el tema de los sanitarios yo voy a leer una cosa que se dice en Madrid por ejemplo hay protestas en toda España pero le voy a decir una que se dice en Madrid personal de enfermería denuncia que el gobierno de Ayuso les obliga a doblar turnos bajo amenaza chantaje las enfermeras del hospital de Henares denuncian coacciones de la dirección supervisores y gerencia para que hagan jornadas de hasta 17 horas con el silencio cómplice de la comunidad de Madrid y buscamos titulares vamos a encontrar protestas en todas las comunidades quizás con razón estamos diciendo que es verdad hay una falta de profesionales sanitarios en este país vamos a poder o a empujar a ver si se puede solucionar esto cuanto antes Vidal someteríamos entonces la propuesta a votación votos en contra de la moción abstenciones votos a favor bien pues con seis votos a favor siete abstenciones y nueve votos en contra quedaría rechazada pasamos a la siguiente moción que por acuerdo de la junta de portavoces pasaría a ser una moción institucional sobre propuesta por el grupo socialista sobre la situación de los puntos de atención continuada y los consultorios médicos locales durante el verano cedo la palabra a señora secretaria la propuesta es la siguiente instar al gobierno de Aragón a mantener el 100% de los servicios de atención primaria en el medio rural tanto puntos de atención continuada como consultorios médicos locales durante el verano y también el resto del año segundo insistir en la petición a los gobiernos central y autonómico para que se articulen las medidas necesarias para ampliar las plazas de estudiantes de nuevo ingreso en los estudios de medicina previniendo con ello uno de los grandes problemas presentes y futuros del sistema sanitario español la falta de médicos y tercero dar traslado de la presente resolución al gobierno de Aragón y al gobierno de España y al gobierno de Aragón Gracias. Gracias, señora secretaria. Bueno, pues yo creo que al final son dos cuestiones de las que más preocupan en todo el medio rural español y evidentemente aquí en La Ribagorza, que es toda la cuestión relacionada con la falta de médicos, de médicos que quieran venir al mundo rural y también toda la cuestión que tiene que ver con los grandes incendios forestales y toda su prevención. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, punto sexto, ruegos y preguntas. El primer ruego del Grupo Popular. Señor Guitart. ¿Tampoco? ¿Ahora sí? Bueno, durante todo el mes de julio hemos observado cómo las poblaciones de nuestra comarca sufrían una imagen perjudicial por la acumulación de basura con contenedores a rebosar y bris y envases de plástico, cartón apostados por su alrededor. Gracias, señor Guitart. Gracias. Gracias. Gracias, señor Guitart. Contesta el consejero responsable del servicio, el señor San Roma. Tiene la palabra. Bueno, me parece un ruego que no es muy concreto ya que no define la zona o las zonas donde se detectan estas… Estos problemas. Luego sí que me ha dicho usted que era en la zona de Graus. Durante todo el mes de julio, a principios de verano se puso un refuerzo para solucionar esos llenados de contenedores que había al principio de verano. Que, como usted sabe, no es fácil de gestionar, ya que no es una ciencia cierta el tema de los residuos. Hay veces que hay más, hay veces que hay menos. Por eso también desde el pliego se añadieron 60 días de libre disposición para poder solucionar esos problemas puntuales como este que indica. Sí que me extraña que a lo largo de todo el año se ha visto que ha habido problemas en toda la comarca cuando tampoco hemos detectado o ha habido ninguna inconstancia al respecto aquí en la comarca. Yo vengo de venas y la verdad que suele ser un sitio bastante competitivo y no ha sido muy desbordante el tema de la basura. Creemos que no es así. Dice que tendría que haber una recogida diaria, eso es imposible. Una recogida de resto diario o de cartón diario es imposible. Bueno, es imposible, claro, pero económicamente es un poco más costoso para el ciudadano y ustedes son los primeros que siempre hacen alusión a lo caro que es el servicio y a los aumentos de la tasa que votaron en contra. Decirle también que no es posible de la recogida en grados, por ejemplo, todos los días, pero que en este momento en la fracción resto son seis días los que se recoge, la fracción cartón cuatro y los envases tres. Siempre con refuerzos, ya le digo, con días disponibles, además de los puentes de diciembre, navidad, año nuevo, semana santa y el 15 de agosto, donde se detectaron mayores problemas de recogida. Entonces, es un ruego que ya le digo que me extraña, ya le he comentado antes en Petit Comité, que creo que es más fácil cuando se detecta ese problema decirlo a esperar a un consejo para poner un ruego y también decir que si es verdad que durante todo el año ha detectado este tipo de problemas, deberíamos que lo hicieran como hay durante el día, no hacerlo ahora. Entonces, no solucionamos el problema. Sin más, decirle que creemos que el pliego está bien elaborado, que solucionamos los problemas puntualmente, cada vez que se detectan. Es decir, es que posiblemente haya más problemas en la fracción cartón porque, bueno, pues porque de vez en cuando hay un uso indebido de ese contenedor y todos lo sabemos. Creo que hay que hacer hincapié al ciudadano y sobre todo al comercio en que hay que plegar los cartones, no los falsos llenados o los llenados de aire son los que a veces colapsan ese contenedor. Pero también tenemos una solución, que es el cartón puerta a puerta, que también les invito a todos los consejeros a que animen a sus ciudadanos a hacer el uso de ese cartón puerta a puerta. Gracias. Gracias, señor consejero, presidente de la comisión. Pasamos a los siguientes ruegos, preguntas que se han registrado en tiempo y forma por el grupo Podemos-Ecuo, el señor López. Bien, gracias. Lo primero, hago una pregunta otra vez sobre el tema de la planta de tratamiento de Capella, que es una clásica que he hecho ya muy bien y su inminencia. Gracias, señor López. Yo creo que esta es una pregunta que va a batir récord de veces que se ha preguntado. Yo no sé si el señor Echar tiene alguna información más. Yo la información que tengo al final es que continúa la situación de la misma manera, que la empresa adjudicataria está adjudicada y siguen con el problema este que había, yo creo, de la conexión eléctrica. Sí, o sea, yo, el conocimiento que tengo, que no es muy amplio, lo tengo que decir, es que continúa en esa misma situación. Si antes de que termine esta legislatura de la comarca es posible que tengamos la inauguración. Quiero decir también que quede claro que la comarca no tiene ningún tipo de competencia ni nada que ver en la planta de Purines de Capella. Quiero decir que es una planta que… Tiene competencias en medioambiente y esta planta está directamente relacionada con el tema del medioambiente y la contaminación de las aguas. Bien, pero no en esta función. A ver, las competencias en medioambiente, como las de cultura, son competencias transversales que tienen todas las administraciones prácticamente. Es decir, los ayuntamientos hacen medioambiente en parques y jardines, pero en este caso la competencia de la planta, de hecho, es el Gobierno de Aragón el que hace la planta y el que sacó una concesión. Yo creo que es la palabra, si no me equivoco. Esa planta de Purines es directamente el propio Gobierno de Aragón que construyó esta planta. Me parece que otra también en el Matarraña y no sé si alguna otra… Bueno, pero realmente llegaron los años de la crisis, todo aquello se frenó, ahora se volvió a retomar y, evidentemente, a todos nos gustaría, yo creo, que se pusiese en marcha porque yo creo que es una prueba importante que puede solventar parte de la problemática que puede haber con los Purines. Otra pregunta en relación con el tema que hemos hablado también de la sanidad rural es sobre el déficit de plantilla que pueda haber de pediatras y matronas en los centros de salud de aquí de la comarca. Si tiene la información o la puede conseguir la comarca. Yo la información que tengo en este caso sí que es de la zona del centro de salud de Castejón, no tengo las de los otros, lo podríamos preguntar, y es que no están cubiertas en este momento ni la plaza del pediatra ni la de la matrona. Es decir, las plazas existen porque, además, se creó esa plaza no hace muchos años, pero en este momento no está cubierto. Y lo que me dicen, pues bueno, es que están buscando a ver si hay alguna pediatra o algún pediatra que quiera subir a cubrir esa plaza. Pero en este momento, efectivamente, no están cubiertas. Otra cuestión es sobre el tema del transporte de viajeros por carretera. Y ya nos presentaron aquí el Gobierno de Aragón su propuesta de llegar a los núcleos de 10 habitantes y de incrementar notablemente frecuencias y líneas. Pero luego el Gobierno de España ha presentado, ha salido en prensa, han salido artículos, que habría una supresión importante de paradas y de líneas. Que esto afectaba a las que sean que afecten a más de una comunidad autónoma. Que aquí sería pues toda la línea que sigue la... Entonces, quería saber si la Comarca tiene información sobre posibles supresiones de paradas que pueda haber en los pueblos. La información que tenemos hasta el momento es que el Gobierno de España no ha presentado nada. Que alguien filtró un documento, digamos, interno, que no está ni aprobado, ni siquiera era una propuesta de acuerdo a las comunidades autónomas, y que salió en toda la prensa, eso lo sabemos. Pero documento aprobado como tal, no lo hay. Y lo primero es por una cuestión, porque el documento que en teoría tienen que hacer de las líneas que dependen del Gobierno de España, van detrás de las de la comunidad autónoma en este caso. Entonces, bueno, eso en principio no hay nada que haya entrado en vigor. Luego, la última pregunta era si la Comarca puede ayudar de alguna manera a la continuidad del Festival de Jazz de Castellón de Sos. Porque la financiación que tenía por parte de Diputación Provincial está en estos momentos en el aire y podría dar pie a que este festival desapareciera. Yo creo que ha llevado años. Y allí cabría hacer un esfuerzo de puente entre los organizadores y la Diputación Provincial. Bien, gracias, señor López. Yo en este caso, además, como me lo había usted comentado el otro día, pregunté por la cuestión. Me tienen que devolver también la contestación. Nosotros desde la Comarca, ahora evidentemente que tenemos técnico de turismo, pues podemos echar una mano en lo que sea. No en la parte económica, porque no tenemos línea de ayuda para este tipo de cuestiones, pero bueno, pues igual sí, técnicamente se puede echar una mano, pues se podría intentar también echar una mano. Y en lo de la cuestión económica, nosotros evidentemente no somos la Diputación de Huesca y no podemos decir nada en esta línea. Así que me consta que hay un circuito de festivales de jazz durante toda la provincia en el cual está inscrito este festival y que tienen una financiación por parte de la Diputación Provincial. Me tienen que devolver contestación. No sé exactamente en este momento si la financiación que tienen es superior, es inferior o cómo está la cuestión. Desde luego yo creo que el festival de jazz de Castejón, pues ya se ha convertido en los años en un referente. Yo creo que en la Comarca, desde luego, es el festival de jazz más importante que tenemos. Y bueno, pues vamos a ver si podemos echar una mano también ahí. ¿Podría decir que en la Comarca no habrá los organizadores de la Comarca? Sin ningún problema. Seguro que Mario antes ha dicho que tenía una sugerencia, aunque no la he planteado por escrito. Simplemente, bueno, esta mañana he estado reunido con las trabajadoras sociales y el tema básicamente sobre el que hemos hablado y el que hemos estado mirando es el tema de la vivienda. Y casualmente también he visto que, bueno, me he enterado, que en el Somontano están promoviendo a nivel comarcal una iniciativa de alquiler. Creo que es el que Somontano alquila. Entonces, pues nada, sugerir a la comarca que mire esta posibilidad. Que es básicamente la creación de una bolsa de vivienda de alquiler social, como se hace en ciudades grandes y como los municipios a nivel particular no tendrán capacidad de gestionar ni de promover. Teniendo aquí una comarca cercana que está con este plan ya en marcha, pues, bueno, sugerir que a ver si es posible promoverlo también en esta comarca. Muchas gracias, señor Pascual. Yo sobre este tema le digo que en su momento me preocupé y pregunté un poco a ver cómo la habían organizado en el Somontano. Y, sinceramente, yo creo que tenemos que esperar a ver qué tal les está funcionando a ellos, porque es muy complicado y a veces es complicado que los particulares pongan las viviendas en esas bolsas. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver un poco cómo les está, cómo funciona y cómo va evolucionando ese sistema. Yo lo veo una cuestión bastante interesante y, desde luego, todos compartiremos que uno de los problemas más grandes que tenemos ahora es la cuestión de la vivienda. En toda la comarca, ya no solo en las zonas. Iba a decir en las zonas de mayor presión turística, pero yo creo que no, que ya la tenemos en toda la comarca. Es posible que Benasque Centro sea el ejemplo más potente, pero yo creo que en toda la comarca hemos llegado a una situación que hace no muchos años. La problemática a veces era que no se nos fuera la gente, que no perdiésemos población, y ahora casi la problemática tenemos es que hay gente que quiere venir a vivir con nosotros, o que incluso ya está viviendo con nosotros y tenemos problemas para que haya viviendas a precios asequibles para las personas trabajadoras. Yo creo que ahí sí que… Bueno, pues esto es una de las cuestiones, no solo aquí, pero más preocupantes. A mí me preocupa mucho y también me sabe mal de alguna forma que se cargue contra los municipios una problemática que no es suya. Las competencias en vivienda son claras y nítidamente de las comunidades autónomas, y esto es una cuestión muy clara, y yo creo que no es una cuestión que se vaya a solucionar a corto plazo, pero desde luego sí que es uno de los problemas que en este momento está frenando posiblemente el asentamiento poblacional en nuestras zonas. Si hay algún ruego más, alguna cuestión, pues entonces, como estamos en las fechas que estamos, os deseo que acabéis bien el verano, los que podáis ir o vayáis de vacaciones ya a tener buenas vacaciones, los que nos vamos un poco más tarde, pues que las tengamos también cuando nos podamos ir y nos vemos a la vuelta de verano. Que vaya muy bien. ¡Gracias!